Muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra escuela Aurum Argentina. En nuestro centro de estudios 2023. Hoy, 27 de mayo. Estamos finalizando mayo. En el amor mágico. El mes de mayo es muy importante. Porque corresponde a la novia de mayo. En lo oculto. Como que siempre el viria tiene que estar atento. Y para eso tiene que estar despierto. Para reconocer los signos de la Yakti. Los signos y las señales que la Yakti va dejando en el camino. De regreso al origen. Las señales son muy importantes. Porque es la respuesta de la vida en lo real. Es lo que nos confirma cuán real es lo que estamos viviendo. Por eso, como decía mi primer instructor. Busca lo esencial. Pero guíate por la respuesta de lo visible. Fíjate, siempre hay que buscar lo esencial. Pero la guía tiene que ser la respuesta de lo visible. Eso es lo que da las coordenadas. El GPS en el sendero. ¿En dónde estoy? ¿A dónde necesito llegar? Fíjate, ya la primer coordenada. Son muy pocos los que toman conciencia de esa primer coordenada. ¿En dónde estoy parado en la vida? Y en el cosmos. Únicamente puede responder a esa pregunta. ¿Dónde estoy? Aquel que se conoce. Y únicamente puede responder a la segunda pregunta. ¿Dónde necesito llegar? Aquel que se ha probado en el mundo. Luego de conocerse. Asimismo, estamos transitando el yoga tántrico. Esa monumental obra de Julius Egole. En donde convergen. Todas las líneas esenciales del tantrismo. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha no arquetípica. Mano izquierda no arquetípica. Mano derecha, mano izquierda no arquetípica. Cuando uno lee ese libro, se pregunta quién era Ébola, ¿no? En realidad. Ante todo, podemos decir que era alguien que tenía muy en claro esas dos coordenadas. Dónde estaba y a dónde necesitaba llegar. Y eso ya es para pocos. Pero es para los pocos que hacen la diferencia. Para los pocos que pueden cambiar la historia. Ante todo, bien decía Krishnamurti. En el final de su vida. Cuando podía hablar más abiertamente. Hablaba de los pocos y los muchos. Entonces, lo decía en una frase magistral. Fue muy corta, muy sintética. Decía, los muchos no tienen relación con los pocos. O sea, lo general, la masa, no reconoce nunca a esos pocos. No sabe quiénes son. Los tiene adelante y no se da cuenta. Pero los pocos sí tienen una relación con los muchos. Porque saben quiénes son y a dónde necesitan llegar. Y eso, esa realidad, como toda realidad esencial, se irradia a través de la presencia. Pues finalmente, para eso tiene que servir la obra. Sea cual sea. Lo que cada viria necesite plasmar. La obra debe servir para incrementar la presencia de sí. Si el viria, a través de su obra, incrementa la presencia de sí, la obra es conducente. Si el viria, a través de lo que hace, por más que parezca muy rimbombante, no incrementa la presencia de sí, la obra es limitante. Es como el entramado. El entramado universal está hecho de nudos y de enlaces. Los nudos son limitantes. Los enlaces son conducentes. El viria tiene que aprender ambas cuestiones. Tiene que transitar a través de los nudos, en su vida, de los samskaras. Los nudos preexistentes a la encarnación. Y tiene que saber transitar a través de los enlaces. A través de las cuestiones conducentes. Fíjate. El mago, la contraparte superior del viria despierto, es alguien que aprende, en este caso, a transformar un nudo en un enlace. Y a un enlace lo puede anudar, también. O sea, el mago es alguien que manipula los designios dados por el otro. Lo que para los demás es un nudo, es limitante. El mago lo puede transformar en un enlace. Para él puede ser conducente. Y viceversa. Lo que para los demás puede ser conducente, un enlace. Para un mago, puede ser limitante. Estas son cuestiones que hacen a lo que estamos transitando en el yoga tántrico. Que es la magia de la acción. Lo operativo. O la magia operativa. Como se la conoce en el argot esotérico. Para esta ocasión. Hemos elegido. Una película escondida. En la superestructura. Una película que el otro barrió bajo la alfombra. Que se titula The Magus. El mago. Una película protagonizada por Anthony Quinn, haciendo de mago. Así como en Sorba el griego, Anthony Quinn había hecho de yamán. En esta película hace de mago. Que es la contraparte superior. Hechicero y mago. Y cumple su papel a la perfección. Sorba y Alfred. Y porque fíjate. Sorba es el yamán activo. Que es Anthony Quinn. Y Michael Caine. Fíjate como tiene la flema inglesa. En su esencia. En la matriz arquetípica de su alma. Encarna a la perfección. Todos los papeles. Es del inconsciente colectivo británico. Por eso pudo encarnar también. El arquetipo de Alfred. El mayordomo. Lo mismo que Anthony Hopkins. Viste como hacía mayordomo. Bueno. Encarnaba a la esencia. No se puede mejorar. En esta película de Magus. Michael Caine. Michael Caine encarna al joven Englishman. Que como vamos a ver. Nos va a mostrar. Todas sus aristas. En los múltiples mundos. Me acuerdo que esta es una película. Yo me enteré que existía. Hace muchos años. Cuando seguía. El blog del profesor de Robo Aragón. No si es primordial. Porque. Lo que me atraía de ese blog. Que él tenía. Bueno. Que ahora es un libro. Porque compiló todos los artículos. Era que por momentos. Hablaba él. De Robo Aragón. Pero eso. No me resultaba tan interesante. Pero por momentos. Él escribía cuestiones. Que tenían. Un relieve inusual. Yo decía. Esto de donde sale. Esto no. Viene de otro lugar. Esto. Entonces. Me interesaba. Esos artículos. Donde aparecían esas frases. Claro. Ahora. Con todo lo que se manifestó. Sabemos que Robo Aragón. Conoció a Moyano. Y seguramente. Esas frases. Que Robo Aragón. Compilaba. Hace muchos años. Eran frases. Que él escuchó de Moyano. Hablando con él. Bueno. Eso era lo que a mí me atraía. Lo mismo me pasaba con Brondino. Cuando me encontraba con él. Por momentos. Había frases. Que despertaban en mí. El recuerdo de la sangre. Pero no era. La realidad de Brondino. Ni la realidad de Robo Aragón. Era otra cosa. Era lo que Moyano había dejado en ellos. Que lo había dejado encriptado. Como un mensaje hacia el futuro. Encriptado en alguien. Para que lo escuchen. Los que vengan. En el futuro. Y a mí me tocó. Ir conociendo. A todas las botellas. En las cuales adentro. Había mensajes. Que había dejado Moyano. Esa es una táctica de la guerra cósmica. También. Dejar los mensajes. Encriptados. El genio dentro de la botella. Exactamente. Porque la persona que tenés enfrente. Es la botella. Pero si vos irradías tu presencia. A través del recorrido. La botella se abre. Y sale el genio. Pero eso lo posibilita el recorrido. Lo liberas. Maravilloso. Maravilloso. Porque finalmente. Eso es lo que busca. Lo que dejó Moyano. Que alguien venga después. Y libere. Lo que él puso dentro de una botella. La botella es arquetípica. Pero lo que hay dentro de la botella. No es arquetípico. Ese es el genio. Y me acuerdo. Hace muchos años. Estaba en la noche. En el departamento de Güemes. Y. Estaba leyendo. No si es primordial. Y el robo hablaba. De esta película. De Magus. Yo ni sabía que existía. Entonces me dediqué. Me dediqué a buscarla. Y la encontré. En DVD. Con subtítulos. Y bueno. Hoy nos toca compartirla. Nos toca compartir. Lo que alguien dejó hace mucho tiempo. En un tiempo sin tiempo. Dentro de una botella. Pero también. Se tiene que compartir. En el momento adecuado. Ni antes. Ni después. ¿Qué es lo que da el momento adecuado? Que haya al menos cuatro. Que tengan presencia de sí. Si eso está. Se puede compartir el mensaje. Si eso no está. La presencia decide. Al menos cuatro. El mensaje sigue dentro de la botella. Es que son leyes. Que vienen de otro mundo. Del mundo de la magia y de la guerra. Del mundo de la muerte. Del origen. Así que bueno. Ya tenemos la botella. Vamos a ir abriéndola. En un rito eficaz. A saborear su contenido. Y tenemos que llegar a brindar. Con ese contenido. Para certificar. Que el mensaje. Ha llegado. A quien tenía que llegar. Que la semilla. Se ha depositado. En tierra fértil. Que la llama perenne. Ha pasado de mano. Como una entorcha. Que ilumina la oscuridad. Eso tiene que ser. El encuentro de hoy. Ahí debemos llegar. Es un gran desafío. Porque es. La contraparte superior. De nuestro encuentro anterior. Simón. El rey de los brujos. Hoy es. De Magus. Así que. Hacia allí vamos. De Magus. Es un film. Británico. Esto dice mucho. No es norteamericano. Sino británico. Así como. Simón. El rey de los brujos. Es un film norteamericano. Este es un film británico. De Magus. Film británico. Desaparecido. Protagonizado por Anthony Quinn. Quien actúa. El personaje de Maurice Conchis. Aunque tiene varios nombres también. Como todo mago. Michael Caine. Protagonizando a Nicolás Urfes. Candice Bergen. Que hace también tres personajes. Hace de Lily. Julie. Y Diana. En tres niveles diferentes. Y Ana Karina. Haciendo el personaje de Anne. La azafata. La yakti que vuela. Como diría su biela. La yakti que sabía volar. En ese blog de Gnosis Primordial. Decía lo siguiente. La botella. Del profesor de Rowe. Este film. De 1968. Ha desaparecido. Es imposible de encontrar. Son actores muy importantes. Los que trabajan aquí. Como pudo haber sucedido esto. Quizá. Por su contenido. Basado en los métodos de Gurdjieff. El film. Trata el proceso del despertar. De un hombre dormido. Y al mundo. No le conviene saber. Que la mayoría de los hombres. Están dormidos. Y menos aún. Que despertar. Aunque difícil. Es posible. Tampoco es conveniente. Que las técnicas para el despertar. Estén al alcance del público. Este film. Este film. Está basado en la primera edición. De la novela. Para que nos recuerda esto. De Magus. Del famoso escritor inglés. John Fowles. Aquí una pequeña apreciación. John Fowles aparece en un pequeño cameo. El autor de la novela de Magus. La novela mágica. Aparece en un pequeño cameo. Al principio de la película. Es el capitán del barco. Con el que se abre. El film. Bueno. El capitán del barco. Que tiene bandera argentina. Cuando entra en el puerto de Fraxos. En Grecia. Es John Fowles. Si ustedes se fijan. Vuelven a poner la escena. Donde empieza la película. El barco tiene bandera argentina. Cosas. Son cosas. Cosas que pasan. Continúa diciendo el profesor de Rowe. En su botella. Con el mensaje adentro. Esta primera edición de la novela. Desapareció para siempre. Años después. Apareció la segunda edición. Tergiversada. E incompleta. Pero con el doble de páginas. A ver. A qué nos hace acordar esto. Con las novelas que aparecen. Y después desaparecen en otra edición. Con más páginas. Que aparentemente. Bueno. La completaron. Sí. Pero las cosas más importantes. Se las sacaron. Esta segunda edición. Es la que se tradujo al castellano. Parece. Que tanto la primera edición. Como el film. Basado en ella. Debían desaparecer. Porque el film. Está basado en la primera edición. Que es la edición que desapareció. Allí aparecen. Bueno. Vamos a hacer. La lectura desde lo general. Y la lectura desde el individuo. Desde lo general. La recepción de la película. Tuvo una respuesta desastrosa para la crítica. O sea. La crítica se ensañó con esta película. Como con ninguna otra. La destrozaron. Y provocó una gran divisoria de aguas. Hubo peleas. Entre el escritor John Fowles. Que tomó a su cargo. La adaptación. Del libro a la película. Fue un colaboracionista. John Fowles. Pero terminó peleándose con el director. Guy Green. O sea. Traducido. Guy Green. Sería algo así como. El chabón verde. Acá. Viste. Siguen pasando cosas. Cuando le preguntaron a Michael Caine. Dijo. Que fue uno de los peores filmes. En los que estuvo involucrado. Porque nadie en el set. Sabía a ciencia cierta. De que iba el argumento. Candice Bergen. Dijo en una entrevista. Yo. No sabía que hacer. Y nadie me lo decía. Tampoco. Cuando le preguntaron a Peter Sellers. Que era una eminencia. En el arte británico. Le preguntaron. Que elegiría hacer. Si volviera a nacer en otra vida. Que cosas elegiría vivir. Y que cosas no. Si volviera a nacer en otra vida. Y Peter Sellers. Respondió. Luciféricamente. Luciféricamente. Haría todo exactamente igual. Excepto. Que no vería. De Magus. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Why Peter? Why? ¿Por qué? Es notable. Porque lo más notable de esto. Es que todo lo que dice Michael Caine. Lo que dice Candice Bergen. Y lo que dice Peter Sellers. Está explicado. En la película. Que son. Las partes que quedaron. De la primera edición. De la novela mágica. De Magus. En este caso. El film. Empieza y termina. Con una cita de. Thomas Elliot. La famosa cita de Elliot. Gran poeta británico inglés. Que decía. No cesaremos de explorar. Y el final de toda exploración. Será volver al punto de partida. Y conocerlo. Por primera vez. Esta es una frase maestra. Es una frase iniciática. Esta frase es una cinta de Moebius viviente. Si nos detenemos a analizarla. Como hace la mente. La mente para analizar. Tiene que detenerse. Tiene que dejar de vivir. Porque cuando se vive. No se analiza. Las cosas. O las cosas se pueden analizar. Cuando dejas de vivir un poco. Cuando pones el freno. O la mente sirve para eso. La vida es el acelerador. La mente. El freno. Tiene que estar las dos cosas. Acá me tocó el timbre de Mercado Libre. Así que. Voy a tener que atender. Sepan disculpar. No. ¿En serio decís? Juan Pablo. Acá estamos. Bueno. Llegó. Como siempre. ¿No? Marcaba libro. Siempre oportuno. Vamos a ver que trajeron. Vamos a hacer el rito. Aquí están. Muy bien. Excelente. Aquí están. Vamos a mostrarlo. Dos timer mecánicos. Que necesitamos para los tanques de agua. Del fondo. Uno blanco. Y uno negro. Uno para el nigredo. Y otro para el albedo. Como son timer mecánicos. ¿No? Que miden el tiempo del demiurgo. El demiurgo tiene que interrumpir. Por eso lo entregaron ahora. Pero bueno. Nos vamos a apropiar. De los elementos. Y ahora pasan. A marcar nuestro tiempo. Que seamos dignos de vivir nuestro tiempo. En la vida y en la muerte. Y en la muerte. Que seamos dignos de vivir nuestro tiempo en honor y en gloria. Que aprovechemos el tiempo que nos ha sido dado. Y regresemos a nuestro propio origen. Ahí está. Estamos con una frase de Elliot. Y sincronísticamente tocaron el timbre. También estos son dos timers. Estamos hablando de los dos puntos del GPS. Donde estoy o a donde necesito llegar. Y esta frase de Elliot. Sintetiza las dos cuestiones. En una cinta de Moebius. Dice. No cesaremos de explorar. Fíjate. Lo importante es el recorrido. No cesaremos de explorar. Y el final de toda exploración. Será volver al punto de partida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y conocerlo por primera vez. Fíjate. Ahí necesito llegar. ¿A dónde necesito llegar? Ahí se hace la cinta de Moebius. ¿A quién soy? Al punto de partida. Que ese es el símbolo que le da a Anne. A Nicolás. ¿Viste? La flor inexistente. Ese centro intocado. En toda situación. No corrompido. No alterado. Al cual el individuo. Cuando se une a su potencia. Puede volver a voluntad. La tierra. Las dos coordenadas en una frase. Eso es magistral. Eso. Eso es Engelland. La tierra de los ángeles. Donde aconteció el mito artúrico. Así que llega nuestro amigo Nicolás. En un barco de comandera argentina. Capitaneado por John Fowles. Que fue el que escribió la obra. Todo muy simbólico. Y quien lo recibe. El maestro. Miribili. Pero dice. Significa miel en griego. Dígame meli. La miel arquetípica. De Grecia. Le dice. Bienvenido a Praxos. Bienvenido a la escuela Lord Byron. Eso también. No es cualquier escuela. Es la escuela Lord Byron. Eso delimita una línea. En la literatura inglesa. Que es exotérica. Y esotérica al mismo tiempo. Recordemos que Lord Byron. Fue pareja de Mary Shelley. Y constituyeron. Esa bohemia británica. Que utilizaba. La plataforma de la bohemia. Para llegar. A altas cumbres. De la conciencia. Y del arte. A través del arte. Entonces nuestro amigo. El maestro. Miribili. Le dice a Nicolás. Bienvenido a Praxos. Bienvenido a la escuela Lord Byron. Y. Lo recibe con una sonrisa. Con una sonrisa enigmática. Que es la misma sonrisa. Con la que lo reciben. Los niños. De la isla. Que luego nos vamos a enterar. Que es la sonrisa. Que constituye. El núcleo de toda la obra. El núcleo. Intocado. Que viene de lo increado. Es la sonrisa. De Dioniso. El que puede morir. Y resucitar. Bailando y celebrando. La sonrisa griega de Dioniso. Recibe a nuestro amigo Nicolás. ¿Cómo sabía que vendría hoy? Le pregunta Nicolás. El maestro le responde. Nosotros los griegos. Lo sabemos todo. Ya empieza. Empieza picando alto la película. Después le dice. Ah, bueno. Estaba aquí por casualidad. Adivine. La escuela no está lejos de aquí. Le dice. Todas frases simbólicas. La escuela no está lejos de aquí. Espero que le gusten los placeres sencillos. Le dice. Bueno. Acá puede nadar. Puede caminar. Dice. Pero. No hay mujeres. Nicolás. Dice. Bien. Pero. ¿Cómo bien? Le dije. No hay mujeres. Bien. Dice Nicolás. Eso ya. Da unas características al personaje. ¿No? Que quiere tener lejos. A la Yachty. Es. El aspirante a los misterios. Es. ¿Qué? ¿Qué? Cuando la potencia se le acerca. La mantiene a distancia. Para no comprometerse. ¿No? Para que no se le altere la vida. Es. Fíjate. La forma burguesa. Que criticaba Nietzsche. Es vivir. Los pequeños placeres de la vida. Pero de manera burguesa. No con la intensidad que perfora lo arquetípico. Sino. Es tomar. Las cosas de la vida. Como pequeños objetos de consumo. En medio de una postura. Atea. Inmaterialista. O sea. Fíjate. Es una criatura. Del siglo XX. Como él muy bien lo dice. En otra parte de la película. Luego. El maestro. Lo lleva a la escuela. Demuestra su habitación. Y mientras Nicolás está desempacando. Ojea. El libro. Que estaba leyendo Nicolás. A ver. ¿Qué está leyendo Nicolás? La cámara. De manera magistral. Nos muestra. El título del libro. Que estaba leyendo Nicolás. Que se denomina. Siete tipos. De ambigüedad. Siete tipos. De ambigüedad. Eso es Nicolás. Ahí te está dando. La etiqueta. En la personalidad. De Nicolás. Es una personalidad compleja. O sea. No es la personalidad. De un hombre común. Es una personalidad. Ambigua. Pero no en un solo sentido. Sino en muchos. Sino en muchos. Por eso. Siete tipos. De ambigüedad. Allí. Le llega por correo. El regalo de Anne. La flor inexistente. Y ella le dice. Tú. Necesitas esto. Más que yo. En el momento en que Nicolás. Toma la flor inexistente. Que le dio Anne. La azafata que vuela. Los niños. Misteriosamente. Le acercan una pelota. Como que la pelota. Está de su lado. Las señales de la vida. La Yachty. Le acerca un regalo. La vida. Le da las señales. Los niños. Le acercan la pelota. ¿Qué hace Nicolás. Con la pelota. La agarra. Y la patea. La mareja posible. También. Fijate. Es una película ritual. Esta. Es muy difícil. Filmar una película ritual. Sin saber. No se puede. Filmarla. Sin saber. Así que. Esto está filmado. Sabiendo. Porque no se pueden hacer. Tantas cosas al azar. Como las que salen. En esta película. Nicolás. Recibe la pelota. ¿No? La pelota. Que le dio Anne. Y la vuelve a patear lejos. Como hacía con Anne. Luego caminando por el bosque. Nicolás recuerda. Todas las veces que había pateado la pelota. Estando con Anne. Y cada vez que él pateaba la pelota. Ella siempre le decía. No te amo. No te amo a vos. A la personalidad. En tu interior. En lo más profundo de ti. Hay alguien totalmente diferente. Es a él. A quien amo. En ese momento. Nicolás entra. En la iglesia abandonada. En la iglesia ortodoxa abandonada. Que es uno de los lugares claves. De la psicoregión. Donde se van. A intersectar. Los nudos. Y los enlaces. Del pasado. Del presente. Y del futuro. Así como en la playa. Así como en la escuela. Vela. Por eso. Esto se muestra con imágenes. Y con pequeños diálogos. El que lo pesca. Lo pesca. Y el que lo ve. Lo ve. Nuestro amigo Nicolás. Baja a la playa. Otro lugar clave. En la psicoregión. Como le va a decir el monje ortodoxo. Después. En ese lugar. En esa playa. Se inició todo. Se inició. El nudo. Cuando los partizanos. Que venían de otras islas. Matan a los soldados alemanes. Durante la ocupación Alemania de Grecia. Nadando en la playa de Grecia. Del Mediterráneo. Donde se dice que las aguas. Son más cristalinas. Que el cielo de muchos lugares. Él recuerda el primer encuentro con Anne. Ella le pregunta. ¿Usted es escritor? Y él le responde. Tengo todo lo que necesita un poeta. Excepto. Los poemas. Esto viene del alma. De Nicolás. Porque vivía como un poeta. Como un bohemio. De aquí para allá. Hacía todo lo que han hecho los grandes poetas. En la historia de la humanidad. Pero no escribía poemas. Tengo todo lo que necesita un poeta. Excepto los poemas. Quiere decir que todavía. No había hecho ninguna obra. Pero. Disponía. De una cierta libertad. En el espacio-tiempo. De la cual no dispone el hombre común. Viste la libertad en el espacio-tiempo. Que hoy. Es cada vez más difícil. De conseguir. Y de sostener. Porque la presión de la sinarquía. Es sobre el espacio-tiempo. La máxima presión. Sobre el espacio. Y sobre el tiempo. Fijate que nosotros. A medida que pasa el tiempo. Desmiúrgico. Vamos viviendo en lugares cada vez más chicos. Lo que antes eran grandes estancias. Acá en Argentina. Se parcelan. Y pasan a ser. Se lotean. Y pasan a ser múltiples casas. Y pasan a construir un edificio. De departamentos. O varios duplex. Pero viste que siempre se va reduciendo el espacio. Cada vez más. Y quienes habitan esos espacios cada vez más reducidos. Van teniendo cada vez menos tiempo. Vamos teniendo cada vez más tecnología. Dada por el otro. Pero cada vez menos tiempo. El otro día. Charlábamos con un amigo. Compañero de la secundaria. Nos visitó en el Delta. Mariano López Batista. Cuyo abuelo. Fue el fundador. Del círculo de periodistas deportivos. De la Argentina. López Pájaro. Y su tío es un famoso periodista deportivo. Julio Ricardo. Con el cual compartimos varias veladas. La adolescencia. Un periodista deportivo de los de antes. Alguien de otra época. Con otros valores. Y reflexionábamos con Mariano. Que cada vez tenemos menos tiempo. Él decía. ¿Cómo puede ser que pase tanto tiempo? Que no podemos ni llamar ni encontrarnos. Y yo le decía. Y bueno. Por la cuestión del espacio-tiempo. De la tecnología. Cada vez tenemos más tecnología. Pero cada vez tenemos menos tiempo. Y yo le decía. ¿Cómo? Me decía. Yo le decía. Fíjate. Fíjate. Home banking. Yo ahora para hacer. O sea. Yo ahora tengo que hacer el trabajo con el celular. Que antes hacía el cajero del banco. Ahora lo tengo que hacer yo. Tengo que hacer la operación. Tengo que hacer la transferencia. Tengo que guardar el comprobante. Tengo que hacer todo. Lo que antes hacía el otro. Ahora lo tengo que hacer yo. Y eso me va quitando tiempo. Es una engaña pichanga. Porque cada vez tenemos que hacer más cosas. Con el computador y con el celular. Y cada vez tenemos menos tiempo. Me acuerdo que una vez. Estábamos brindando con unos amigos. Y alguien dijo. Todavía no encontré a alguien. Que se haya ido de vacaciones. Con el tiempo que ahorró. Usando una computadora y un celular. Una gran verdad. Cuando circula el alcohol. Son las cosas buenas de Dioniso. Cuando circula el alcohol. Y se dicen grandes verdades. Así que Nicolás. Fíjate. Dice. Tengo todo lo que necesita un poeta. O sea. Que vive en la bohemia. Con espacio y con tiempo. Viste. Que manejaba su espacio. Manejaba sus tiempos. Pero. No había hecho ninguna obra. Todavía. Y ella le responde. Y ella le responde. Misteriosamente. También. Y yo. Tengo todo lo que una azafata necesita. Excepto las ilusiones. Fíjate lo que le responde ella. La Yachty que vuela. Como diría su biela. Tiene todo lo que una azafata necesita. ¿No? El techo de volar de acá para allá. Conocer a alguien de acá para allá. ¿No? Cambiar el paisaje. Estar a la moda. Codiarse con. Los amigos del poder. Que viajan en avión. Con la clase alta. Tengo todo lo que una azafata necesita. Excepto las ilusiones. Fíjate. Ella se reconoce que. Estaba fuera de la ilusión. De la ilusión arquetípica. De la azafata. Recordemos que en esa época. En la que se hace la película. Y se escribe la novela. La década del 60. El ser azafata. Y el ser piloto de avión. Era casi llegar. A la cumbre de las profesiones. Era una especie de semidioses. Antes que aparecieran los rockstar. Los rockeros. Que también ahí estaban carreteando. Y ambos mirándose. Se reconocen como. Como dice Nicolás. Espíritus gemelos. Fíjate. No dice alma gemelas. Nicolás. Dice. Spiritual twins. O sea. Espíritus gemelos. Habla de otra cosa. Que esto. Que esto. Probablemente venga. De la primera versión. De la novela. Estas son las cosas. ¿Ves? Que están. Más allá de la botella. Que vienen de otro lado. Nicolás vuelve a la playa. Luego de recordar. El primer encuentro con Anne. Y. Tiene el irrefrenable deseo. De tirar lejos una rama. Siempre tiene el irrefrenable deseo. De tirar lejos. Todo lo que puede comprometerlo. A través de sus siete tipos. De ambigüedad. Allí. Tira lejos la rama. Y sus recuerdos. También. Para que no nos comprometan. Y pueda seguir con sus ambigüedades. Y encuentra. En una piedra. En una piedra. El libro de poemas de Elliot. Marcado. En la gran poesía. En esa frase. Que condensa tratados enteros. De física cuántica. En esa. En esa cita. Encuentra marcado el libro. Para que lo lea. Con un mechón de pelo rubido. A la manera. De los antiguos. Fedele y d'amore. La cofradía esotérica. La cofradía esotérica. A la cual perteneció. Dante Alighieri. Los fieles del amor. Que llevaban como recuerdo de la amada, eran practicantes del amor cortés Llevaban un retrato de la amada, que tenía que ser una mujer inalcanzable, una mujer imposible Y llevaban también un mechón de pelo Hoy diríamos una muestra de ADN, en forma más profana Pero bueno, funcionaba de esa manera Porque era la imagen de ella, pero también el código celular, su ADN Presentado en términos químicos Porque hoy estamos en un mundo que desde el siglo XII ha renegado de la alquimia Y se ha internado en el plano de significación de la química La alquimia era sagrada Desde la alquimia diríamos El pelo de la mujer es una antena Por eso las damas del bril se dejaban el pelo largo Porque utilizaban el pelo como antena cósmica De la realidad circundante Era una cualidad mágica La soror mística tenía que tener el cabello largo Para percibir Y eso era lo que le entregaba al alquimista Le entregaba una muestra De su cabellera mágica Al ánimos Que ella había elegido como su contraparte A tercero, al misterio de la alquimia Del amor mágico Por eso Son muchos detalles Que no pueden ser pasados por alto ¿Ves? Por eso Fowles El escritor de la novela Se nota que intervino En el libro De la película Porque hay muchas señales Que probablemente estaban en la primera edición de la novela Que han sido trasplantadas con éxito En ese gran experimento Que es esta película Nicolás lee el poema Y suenan las campanas En ese extraño espacio Que es el Mediterráneo Viste que le escucha las campanas En ese espacio abierto Que es el Mediterráneo Donde no se distingue El cielo del mar Como dice Esa extraordinaria área De ópera A mí siempre me ha gustado Escucharla por Pavarotti Cielo y mar Cielo y mar Bueno Eso es el Mediterráneo Donde no se distingue El arriba y el abajo Porque por momentos Es una y la misma cosa Nuestro amigo Escucha las campanas Y camina Siguiendo El sonido Nuestro amigo Nicolás Camina Siguiendo El sonido De las campanas Y allí Llega al Waiting room A la sala de espera ¿La sala de espera de qué? Y de que eso no se explica Con la sala de espera De la iniciación De lo que no puede ser dicho Por el secretismo De lo que no puede ser dicho Arquetípicamente Sino de otra manera Nicolás Sigue Las antiguas señales Que le muestran Las estatuas Eso también está filmado De manera magistral La manera en que él camina Y va siguiendo Las señales milenarias De las estatuas De bronce Del Mediterráneo Y encuentra Una mesa servida Con un té Para dos O sea Llega Puntualmente A la cita Y allí aparece El mago La mirada Del magus Anthony Quinn Que aquí encarna La contraparte superior De Sorba el griego En esta película Es muy extraño Yo me acuerdo Cuando a París se nombraba Que lo había ido a buscar A Anthony Quinn Para hacer la película La famosa película Que él quiso hacer Durante muchos años Es extraño Que él nunca nombrara Que Anthony Quinn Ya había hecho Una película Protagonizado Un mago Es muy extraño Que nunca se haya dicho Eso Como si nunca hubiera existido En fin Son cosas Pasaron cosas Como decían acá Buenas tardes Dice el mago Elegí bien Elegí bien El lugar Para recibirlo Elegí bien El Kairos El lugar Para recibirlo Construí Le dice En este antiguo lugar Que ocupaba Una capilla medieval Que de ahí ya le está dando claves Le está diciendo Que él construyó Su plataforma mágica El mirador Desde el cual se observan Los milenios En el antiguo lugar Que ocupaba Una capilla medieval La capilla medieval Era el tapasigno Del demiurgo Pero él utilizó Ese lugar Utilizó Las coordenadas Para triunfar Sobre lo demiúrgico Y poder construir Su plataforma mágica Son todas claves Y Nicolás Agarra el libro Y como siempre hace ¿Qué quiere hacer? Vine a devolver esto Se lo quiere sacar de encima Como todas las cosas En su vida Que lo comprometen El mago lo corrige Vino aquí a conocerme Le dice Por favor La vida es corta El mago le advierte Aprovecha la oportunidad Aprovecha el Kairos Nicolás Le responde Tomando la pelota La vuelve a patear Le dice Para mí La vida es larga El mago pacientemente Toma la pelota Que otra vez Nicolás patea Y le responde Hay un poema De la dinastía Tang Que dice así Aquí en la frontera Hay hojas que caen Mis vecinos Son todos bárbaros Y tú Estás a mil kilómetros De distancia Por eso Siempre habrá Dos tazas Sobre mi mesa Es una reflexión Milenaria De la dinastía Tang Es una reflexión Milenaria Del taoísmo Primero le dice Que están en la frontera Que se han encontrado En la frontera Que hay hojas Que caen O sea Que el tiempo Está pasando Inexorablemente Que los vecinos Son todos bárbaros O sea Que la gente Que está en ese lugar No entiende nada Y que el único Que puede entender algo Está a mil kilómetros De distancia Por eso Es una apología Del llamado En la distancia Que hace el mago Para que Aparezca Quien puede Compartir con él Mágicamente Lo que se expresa En la vida Y Nicolás Después de todo eso Le pregunta ¿Las tazas Están llenas De té chino? Vuelve a matear La pelota Y el mago Le responde Del mejor té De Darjeeling La tazas Son frases Son frases Muy cortas Que parecen Muy poca cosa Pero que dicen Mucho La de Nicolás Le pregunta Si las tazas Están llenas De té chino O sea De Jambala Y Maurice El mago Le responde Del mejor té De Darjeeling Darjeeling Es un lugar Agartiano En el norte De la India La frontera Con el Tíbet Es casi Como una triple Frontera Entre la India El Tíbet Y China Y Rusia También Es un lugar Indeterminado Darjeeling Es un lugar Agartiano Por excelencia No nombra Cualquier lugar Nombra A Darjeeling El mago Le da las coordenadas Le precisa Las coordenadas De viaje Le presenta Al ama de llaves María Y al criado mudo Andreas Se ve que en esa época Cuando hicieron la película Estaba de moda Viste Tener un criado mudo Como el zorro Con Bernardo Son los elementos De moda Viste Andreas Se expresa Con la mirada Y con los gestos Y Nicolás Le pregunta Nuevamente Usted conoció A Williamson Williamson Había sido El predecesor De Nicolás El maestro De escuela Que estaba antes Que parece ser Que se suicidó En circunstancias Extrañas Nicolás Está ocupando Ese lugar En el argumento De alguien Que se suicidó En circunstancias Extrañas Que confrontó Al arquetipo Muerte El mago Le responde A Nicolás Disfrute De su té Por favor Viste Todas las intervenciones Del magus Aluden A que se sitúe En el presente Comprensivo El aspirante A los misterios El aspirante A los misterios Por momentos Se expresa Desde su realidad Física Por momentos Desde su curiosidad Intelectual O por momentos Desde las quimeras Y esperanzas De su propia alma Y el magus Como maestro Lo tiene que corregir Le tiene que corregir Las coordenadas Para que se puedan Encontrar Ambos En el kairos En la magia Que no es el tiempo Del demiurgo Tiene que ser El tiempo De ellos Tiene que ser Un fenómeno De sincronicidad En lo físico En lo mental Y en el alma En las emociones Se tienen que unir Los tres mundos Como se dice Esotéricamente Y Nicolás Sigue Con la curiosidad Intelectual Que lo caracteriza ¿Usted vive aquí ¿Usted vive aquí Solo? Y el mago Le responde Lo que algunos Llamarían Solo Lo que siempre Le va precisando Las coordenadas Lo que algunos Llamarían Solo Pero no está Solo Está Rodeado De presencias Visibles E invisibles Como vamos a ver El magus En ese momento Saluda A las cuatro esquinas Del universo En un gesto ritual Y fija la mirada En un punto En un punto No espacial Ni temporal Sino estratégico Le está enseñando A posicionarse A Nicolás Físicamente Ante las cuatro esquinas Del universo Y le está enseñando A mirar De manera No espacial Ni temporal Sino Estratégica Nicolás sigue Con su curiosidad Intelectual ¿Cómo supo Usted Que yo vendría Aquí hoy? Y ahí El magus Apela A su gracia Luciférica Y le responde Soy un vidente Me gustaría Que viniera aquí El próximo fin de semana Y se quedara conmigo Creo que tenemos Muchas cosas Para descubrir Juntos Y le advierte No le cuente No le cuente A nadie Que me ha conocido No crea nada De lo que le digan De mí Ellos No entienden nada Ellos No saben nada Ellos No significan Nada El mago Le advierte A Nicolás Sobre Las distintas Versiones De lo general Que va a encontrar En el registro cultural Y que no se deje Llevar Por ese laberinto Exterior Porque ellos Lo general La masa No entienden Nada No saben Nada No significan Nada También le está Precisando Las coordenadas Nicolás Se retira Ha finalizado El primer encuentro Con el magus Y encuentra La segunda señal De la yakti Un guante verde En el portón De entrada Y de salida Cuando toma el guante Escucha La canción De la yakti Y por primera vez Sonríe Es un tratado Viviente Como está filmada Esta película Es más que una película Y recién empieza Por supuesto Cuando Nicolás Vuelve al mundo Se encuentra Con sus propios Elementos De la personalidad La curiosidad Intelectual Los siete tipos De ambigüedades Todas esas cosas De Nicolás Entonces Se encuentra Con Lo que el magus Le advirtió El laberinto exterior De las versiones Contradictorias De Maurice Conchis Alias El doctor Lambros Alias El alcalde De la ciudad Colaboracionista Nazi Alias Como vamos a ver después El productor De cine Como que tiene varios Son varios planos De significación El psiquiatra El doctor El doctor Lambros Para el plano De la mente El productor Cinematográfico Para el plano Del alma El colaboracionista Nazi Alcalde En lo físico Que es el rol Que tenía En la psicoregión Y finalmente Está el mago En el cuadrante Del espíritu Todas esas realidades Son simultáneas Son cuatro planos De significación La magia Precisamente Está en Mezclar Alquímicamente Los elementos Para que el resultado Sea mágico Fíjate Esto es precisamente La película Como ensayo Alquímico Que tiene que tener Un resultado mágico Por eso esta película Es para pocos Para los pocos Que puedan Surfear Esta película Porque para los prejuicios De los cuatro cuadrantes Esta película Va a constituir Una serie de nudos Que el sujeto anímico Es incapaz De enlazar Por eso Para el sujeto anímico Es mortal Esta película Como bien Dijeron las críticas ¿Viste? El sujeto anímico Está muerto En esta película No puede cruzar Un abismo Y esta película Tiene varios Así que nuestro amigo Nicolás Vuelve Vuelve al mundo Se encuentra Con el laberinto exterior Del mago Que son Las diferentes versiones En los diferentes cuadrantes Y encuentra La tumba Fijate De Maurice Conchis En 1944 O sea Cuando está Por terminar La segunda guerra mundial ¿Qué? Acusado De colaboracionista Nazi Ya que había Empieza La cosa rara Le pregunta Después Cuando se encuentra De nuevo Pero El otro día Estuve viviendo Su lápida Casi en 1945 Como el El monje ortodoxo Cuando se encuentra Nicolás Con el monje ortodoxo El monje le dice Algunos dicen Que él ayudó A los alemanes En la guerra Pero Nadie sabe La verdad Después Nicolás le dice Con el humor inglés Con la forma inglesa Le dice al mago Estuve admirando Su lápida El otro día Desde el cinismo Y Conchis Le responde ¿Ha oído De un matrimonio Por conveniencia? Bueno También hay muertes Por conveniencia El magus Le responde Con la cuestión Del matrimonio Y con la cuestión De la muerte Porque precisamente Esos eran Los dos nudos Que tenía Que tenía Nuestro amigo Nicolás Como aspirante A los misterios El matrimonio Y la muerte Para él El matrimonio Significaba La muerte Como para muchos Aspirantes A los misterios Claro El matrimonio Arquetípico Por eso Esos dos nudos Entre los cuales Rebota Nuestro amigo Nicolás Durante toda la película La cuestión Del matrimonio Y la cuestión De la muerte Es algo Que Lo va a llevar Inevitablemente A un estado De máxima Tensión Dramática Para que Logren despertar Sus elementos Virias Entonces Nicolás Le pregunta Cuando le dice Que hay Muertes Por conveniencia Le dice Por la guerra Y el mago Le responde Si Acá en esta escena Fijate que está Se muestran Muchas De muchas Cuestiones De muchos Personajes De la segunda Guerra Mundial Particularmente Del eje Que Supuestamente Murieron Al final De la segunda Guerra Mundial Que hay Tumbas O hay Cadáveres O hay Autopsias Pero que Hay otras Versiones Que dicen Que En realidad Estaban vivos En otro lugar Bueno De todo eso Estaba compuesta La primera Edición De la novela De todas Estas cosas Incómodas Para la cultura Y Nicolás Le pregunta Y usted No No corre Un riesgo Al decirme Quien es Casi Como si Estuviera Ante un Personaje Esto es la segunda Guerra Mundial Y el mago Le responde Y usted No corre Un riesgo Acaso Al regresar Aquí Fíjate Siempre Le precisa Las coordenadas Le devuelve La pelota Que usted Sepa Que mi nombre Es Conchis No significa Que sepa Quien soy En realidad Fíjate El mago Le dice Una cosa Es el registro Cultural Otra cosa Es la realidad Del ser A continuación El magus Le muestra Representaciones Femeninas De la Yacti Pintadas Por Modigliani Y Bonnard Dos artistas Que pintaban Desnudos Femeninos O sea Diferentes Aspectos De la Desnudez Abisal De la Yacti O sea Básicamente Cuadros Tántricos Y allí La cámara De manera Magistral También se detiene En el cuadro Con la foto Que tenía El magus De su amada Lily Y de la flor Inexistente O sea Lo mismo Que tenía Nuestro amigo Nicolás Fijate Fijate Ese es el punto De encuentro De ellos La amada Y la flor Inexistente O sea El misterio De amor Ahora sabemos Desde donde Se encuentran Ahora sabemos Las coordenadas Exactas Desde el misterio De amor Casi a la manera De esas antiguas Cofradías Que tenían La disciplina Del amor Mágico Los fieles Del amor Nicolás Visualiza La flor Inexistente Y recuerda A Anne Que decía Nunca vuelo Sin él Cuando Anne Le relata En el pasado La primera vez Que aparece Ese extraño Objeto Que era una especie De pizapapeles Con una flor Adentro Una especie De pizapapeles De acrílico O de vidrio Que tenía una flor Dentro Casi Como lo que decíamos De la botella Y del genio Es algo similar En este caso Es una flor Inexistente Pero Vitrificada A la manera De los antiguos Fósiles Es algo Es algo De otra época Que aparece En esta Pero Petrificada O en este caso Vitrificada Y en ese encuentro De Anne Con Nicolás Anne le cuenta Cómo encontró A ese extraño objeto Ella dice Nunca vuelo Sin él Le refiere Que hacía unos años Ella había tenido Que practicarse Un aborto Y había tenido Un intento De suicidio Ahí se ven Las grietas Anímicas De ella Hasta que un día Vio el objeto En una tienda De antigüedades Y ahí ella dice Algo muy profundo El objeto Dice Parecía decir Algo Que yo necesitaba O sea El objeto Parecía decir Algo Que yo necesitaba Esta es una clave Mágica Para la relación Con los objetos Es una clave Mágica Para la relación Con los bienes Que son Los objetos Y las cosas Que encontramos En este mundo Un mago Un alquimista O una soror Mística La compañera Del alquimista Cuando compra algo Cuando compra un objeto Una cosa Tiene ese referente Y lo respeta El objeto Le tiene que decir algo Que el ser Necesita Es un diálogo Silencioso Entre el ser Y los elementos Los objetos Pero las cosas Dicen El individuo Tiene que ser capaz De escuchar Lo que las cosas Dicen Si el individuo Escucha Lo que las cosas Dicen La relación Con los objetos Es sagrada Si el individuo No escucha Lo que las cosas Dicen La relación Con los objetos Es profana Viste que hoy Está de moda La cuestión De los acumuladores Y las acumuladoras Compulsivas ¿Por qué acontece eso? Mucho más Que en otras épocas Porque hoy Hay una especie De consumo desenfrenado En cuanto a los bienes Y las relaciones Entonces Las personas En esta época Tienden A acumular Cosas Objetos Por un lado Y relaciones Por otro Que van pasando De una relación A otra Pero porque no escuchan Ni lo que las cosas Tienen para decirles Ni lo que las relaciones Tienen para decirles Ahí se gesta La acumulación compulsiva Que puede ser De objetos O puede ser De relaciones También Pero es una acumulación Compulsiva Que surge Del hecho De no escuchar Fíjate Ann Como su olor Mística Es la Jackie Que vuela Dice Parecía decir Algo que yo necesitaba Y le pregunta ¿Y qué dice Ese objeto? Y ahí ella Viste Cambia la mirada Cambia la voz Y revela el misterio Dice Que justo En el centro De las cosas Hay algo No arruinado No traicionado Si llegara A perderlo Creo que me moriría Ella está Reconociendo Su fortaleza Y su debilidad Ella está Reconociendo Su armadura Para la guerra Cósmica Y al mismo tiempo Su flaqueza Ella va a ser fuerte En tanto y en cuanto Contemple ese centro De las cosas En donde hay algo No arruinado No traicionado O sea Donde permanece Lo increado Mientras ella Contemple Eso no arruinado No traicionado Por lo demiúrgico Ella va a ser Vida Y dadora de vida Como el Ayakti Ahora Si ella llega A perder No el objeto Sino la visión De ver el centro De las cosas De ver Lo que no es Demiúrgico Fíjate Si ella llega A perder Esa visión Ahí le agarra La cuestión Del suicidio Y de la depresión Esa es una característica Que tiene muchas mujeres Virias Que tienen esa capacidad De ver el centro De las cosas Que tienen esa capacidad Como ella veía A Nicolás Porque ella le veía Ella no veía A Nicolás Como personalidad O como alma Tenía la capacidad De verlo como espíritu Tenía la capacidad De ver en él Ese centro Intocado Y no traicionado Ni por la personalidad Ni por el alma Ni por la personalidad A través de la cobardía Cuando el patio Valejo la pelota Ni por el alma A través de la traición Cuando él Viste que Aparentemente Decía que sí Como que estaba Más allá Pero en lo real Estaba diciendo que no Que ahí es cuando No se define el argumento Con ella En lo aparente Él decía que sí Pero en lo esencial Estaba diciendo que no A la posibilidad De transmutarse A través de la relación Con ella En ese centro Intocado Que él era En esencia O sea En espíritu Y en verdad Ahí Nicolás Vuelve A la escena Con Conchis Después de haber Contemplado El objeto sagrado Que los reunía El retrato De la amada Y la flor Inexistente Y le pregunta ¿Usted actúa Como un vidente? Mister Conchis Y el Magus Le responde Uno No necesita Ser un vidente Para ver que usted No es Un joven feliz Nicolás le responde Soy una criatura De mi época De mi siglo Se justifica Se justifica En la época Que le toca vivir Es como que Es casi como El adolescente Viste que el adolescente La característica De la adolescencia Es que el adolescente Miente Compulsivamente Para ocultar Quien es Entonces Se cubre Con los atuendos De la época De la psicoregión De la familia Pero para ocultar Ese centro intocado Que él es En esencia Bueno Eso es la adolescencia Precisamente Por eso estamos En una civilización Que hace un culto Del adolescente eterno Lo que menciona El complejo De Peter Pan Que en realidad Está tomado De un estudio Que hizo Jung Que dio origen A todas estas cuestiones Que es un estudio Alquímico Que hizo Jung Sobre el mito Del puer a eternus O sea El adolescente eterno Pues Jung dice que Estamos en una civilización Que es Faustica En el sentido De que Fausto Viste que buscaba La eterna juventud O sea Prolongar La eterna juventud O sea La adolescencia Indefinidamente Eso es lo que busca Prolongar Nicolás Fíjate Busca seguir siendo Un adolescente eterno ¿No? Alguien superficial Un poquito amante Un poquito filósofo Un poquito poeta Un poquito maestro Pero ir saltando De situación en situación Sin que nada Lo comprometa Sin que nada Le mueva los límites Para probar Los designos Demiúrgicos En su propia estructura La cobardía En la personalidad Y la traición En el alma Él se escapa De todo eso Y en ese momento Cuando él Cuando Nicolás Se posiciona Con todas sus capas De impermeabilidad A lo mistérico El magus Juega A su carta Más grande Le dice Ahora Le mostraré algo La realidad máxima No la hoz y el martillo No Las franjas y las estrellas Fíjate Hace alusión A la guerra fría A la época En la cual Se escribe el libro Y se filma la película La bandera de Rusia Del comunismo Y la bandera de Estados Unidos Del capitalismo No El ácido lisérgico Que también estaba de moda En esa época No el sol Que también estaba de moda Viste Por los hippies No el oro Que siempre está de moda Por los niveles hongas No el yi y el yang Que estaba de moda Por todo lo que los jóvenes Habían ido a buscar a Oriente Sino La sonrisa Abre El santa santorum Del lugar Y demuestra la estatua De Dionisos Sonriente Que viste Que es una sonrisa Que no es anímica Que procede de otro lugar Es una sonrisa Indefinible Inescrutable Como decía Serrano En las visitas De la reina De Saba Hay una sonrisa Para el odio Hay una sonrisa Para el amor Y hay una sonrisa Que es una extraña Mezcla De ambas cosas Y que está Más allá De ambas cosas Esa es la sonrisa De Shiva En Oriente Esa es la sonrisa De Dioniso En Occidente Es la sonrisa Que tiene quien llega Al centro De las cosas A lo intocado A lo no traicionado Y el Magus Se lo muestra Le muestra El centro De la flor Inexistente Le muestra Lo que el ser Tiene que ser Y a donde Tiene que llegar En el mismo Movimiento Le muestra La cinta De Moebius Que es La imagen De esa estatua Que está Elegida De manera Extraordinaria Que es la imagen Con la que culmina La película Es la personificación En imagen Del poema De Elliot No cesaremos De explorar Y el final De toda exploración Será volver Al punto De partida Y conocerlo Por primera vez Esa sonrisa Se logra Cuando la conciencia Hace todo el recorrido Y conoce El lugar De cual partió Por primera vez Es la sonrisa De quien vuelve Al paraíso De quien recupera La inocencia Que hay en la infancia Es la sonrisa De quien regresa A su propio origen Porque ha encontrado Algo Que es invulnerable Que es invencible Y que está más allá De lo demiúrgico El magus Le muestra Eso Y Nicolás Como no se puede quedar Todavía en el punto De partida Y conocerlo Por primera vez Le sigue preguntando O sea Sale del punto De partida Como siempre Hace Nicolás El aspirante A los misterios Sale del centro Nuevamente Dice ¿Y qué me tiene Preparado ahora? Entonces el magus Pacientemente Con el aspirante A los misterios Vuelve a entrar En el laberinto Del aspirante Y dice Bueno No pudo ver En el espíritu Vayamos al plano Del alma Entonces dice Bueno Veamos Que dicen Las cartas Entonces ahí Desciende Al plano De las mancias En este caso Del tarot Y acontece Una escena Similar A la que habíamos visto En la película De Simón Con el tema Del tarot Que Esotéricamente Se dice Que No es Un método De adivinación Como la gente Cree Sino que En los 22 Arcanos Del tarot Están contenidos Los 22 Arcanos Del inconsciente Colectivo O sea Las 11 Posibilidades O sefirots Del árbol De la vida Y las 11 Posibilidades O clifots Del árbol De la muerte Las 22 Posibilidades De lo inconsciente Colectivo Eso es Los 22 Arcanos Mayores Del tarot Entonces Lo hace cortar Tres veces Como en la mancia En los tres mundos Físico Emocional Y mental Y sale Primero El arcano 12 El ahorcado Le dice El magus Le dice La interpretación Nicolás Nicolás En el argumento Que está Recurriendo La película Es el ahorcado El arcano 12 El egoísmo El egoísmo De la personalidad Y del alma De no querer ir Más allá De sus propios Límites De no querer ir Más allá De su propio Placer En términos De personalidad Y de alma Porque Recordemos Lo que decía Nietzsche Que el egoísmo Es la esencia Misma De un alma Noble Eso ha sido Definida Nietzsche El verdadero Egoísmo Porque es La autorreferencia Pero como sí mismo No como personalidad Y como alma Es la autorreferencia Pero en el yo real Esa es la esencia Misma De un alma noble Es el yo Con mayúscula Es el yo real No es el yo Con minúscula O el yo ilusorio De la personalidad Y del alma Luego sale La sacerdotisa El arcano 2 El misterio Y la sabiduría Dice el magus Que es lo que va a encarnar El personaje De Candice Bergen Lily O Julie O Diana Que encarna Tres personajes Pero básicamente Encarna como El misterio De la sacerdotisa La que va a mostrar El misterio Y la sabiduría La que le va a mostrar A Nicolás La senda del misterio La que lo va a desconcertar A desconfigurar En la personalidad Y en el alma Para que el espíritu De Nicolás Quede Ante el misterio Y la sabiduría Bueno Quien se va a encargar De desconfigurarlo A la parte anímica De Nicolás Es La sacerdotisa Excelentemente interpretada Por Candice Bergen En sus múltiples papeles Y luego Como tercera opción Sale El arcano del mago O sea De Maurice Conchis De Anthony Quinn Que dice El mago El arcano 1 Representa Y de repente Abre el abrazo Y dice Muchas cosas Que es lo que está Estaba representando Él Para Nicolás Estaba representando Muchas cosas En ese momento Una brisa Tira El arcano 2 De la sacerdotisa Una señal Ahí Nicolás Voltea Y se presentifica Lili Por primera vez La ve Por primera vez En este caso La primera visión Que él tiene De la Yakti Es en el aspecto Lili En el aspecto Fantasmal Que era El fantasma De la amada Del mago Y de Lili Era La amada Del mago En la primera Guerra Mundial Que había muerto Por una epidemia De fiebre Tifoidea Un argumento Bien característico De la primera Guerra Mundial Esperando Que él vuelva De combatir En el frente Ella se había Alistado Como enfermera Y había muerto De epidemia Esperando Que venga Que vuelva El combatiente De la guerra De trincheras En este caso Nuestro amigo Conchis Fíjate No había ido A la guerra Había roto El argumento Ahí ya se ve La condición Del mago ¿Ves? Como él mismo Decía Era alguien Que había sido Criado Fuera del rebaño Por eso No había ido Como oveja Al matadero En la primera Guerra Mundial Viste Ahí está muy bien Hecha La prueba De los dados Y el veneno Como habíamos visto En el Mahabharata La prueba De los dados El jugarse Del todo Por el todo En un juego De azar Nuestro amigo Nicolás Se niega A morir Por un dado Cargado Conchis Conchis Usa Un dado Cargado Y le dice Algo muy Curioso Que eso También tiene que ver Con algo No arquetípico Que probablemente Haya estado En la primera Edición De la novela Mágica De Magus Porque son Soluciones Mágicas Que únicamente Da Un adepto De la magia Operativa Fíjate Si un mago Fuera Emperador O bueno Hoy Presidente O Estuviera a cargo De una psicorregión Viste lo que le dice Todo varón Necesita Al menos Una vez en la vida Confrontar Al arquetipo Muerte Para eso Existe la guerra Pero le dice Como en esta época Que estamos en el Kaliyuga En general En la guerra Muere la mayoría De los inocentes Y se produce un desastre Porque no es algo sagrado Como era antes Sería preferible Que ese problema Se resuelva A través de una cuestión De azar O sea Que los jóvenes Que les gusta al tanto El azar Y jugar Bueno Juegan en la cuestión De la muerte A través de un juego De azar A través de los dados De esa manera Confronta al arquetipo Muerte Y se evita Muchas cuestiones Colaterales De la guerra Viste que Es una solución Mágica Y de esa manera Viste que Nicolás Se niega a morir Por un dado Cargado ¿Cargado con qué? ¿Qué quiere decir El dado cargado? Eso está aludiendo A la segunda intención Del demiurgo Que las cartas Vienen mal barajadas O que están marcadas De entrada Para producir El resultado Que el demiurgo Quiere Entonces El mago O el aspirante A mago Eso ya Lo ve Desde que es aspirante Y ante eso Se revela Ante los dados Cargados Del destino Que vienen Con la vida Dada por el otro Que le da el demiurgo Tanto En su Arquetipo familia Por eso Generalmente Elviria Se transforma En un hereje Familiar Como por parte De la psicorregión Como por parte De la época Y ahí Fijate que se produce Otra cinta De Moebius Porque ahí Confluyen Lo que hace Nicolás Con lo que había Hecho hace muchos años Mauriz Conches Porque en ese momento Nicolás Comienza A coincidir Con el psiquismo De Conchis O sea Con el psiquismo Del mago Ahí empezamos A ver Por qué El mago Lo buscaba A Nicolás Porque Nicolás Y el mago Coincidían En varios puntos De la cinta De Moebius Tanto en el pasado Como en el presente Como en el futuro Conchis le cuenta Su antigua historia De amor La cual Conoció a Lili Él tocaba el piano Porque era un niño Prodigio A través del arte Y ella tocaba El violín Pasaron juntos El año más feliz De su vida Hasta que llegó La prueba De la guerra Y le dice Esa última mirada De ella Jamás quedará En el pasado Cuando él Le quería explicar Que no quería Ir a la guerra Desde lo arquetípico Que tenían Que irse juntos A Estados Unidos Porque los dados Venían cargados Y ella No lo pudo escuchar Desde su idealismo O sea Desde el idealismo Del alma Entonces ahí En ese momento Se generó El nudo Entre ellos El nudo Que quedó grabado En esa última mirada Que dice El magus Que jamás Quedará En el pasado Estará En cada segundo Mío Hasta que muera Egoístamente Pensé que siempre El tiempo Estaría de mi lado Pero yo era muy joven Y estaba equivocado Ella murió Ella murió Ahí ves que es El mismo argumento Que comparten Nicolás también Egoístamente Piensa que siempre El tiempo Estaría de su lado Nicolás era joven Y también Estaba equivocado Porque también En su caso Ella Muere Fíjate Ahí ves El para qué Se encuentran El maestro Y el discípulo El mago Y el aprendiz El mago Y el loco En este caso O el ahorcado Mejor dicho Porque Nicolás Ya es más que el loco Es el ahorcado Es el que está Asfixiándose Con el peso De sus propios Contenidos anímicos No resueltos Que fue Lo que le sirvió En una época Para sobrevivir Y en otro momento De su vida Ya no le sirve Comienza a significarle Un peso Del cual No puede alivianarse Y ahí Cuando se unen En ese pasado Con sus Fantasmas Habla de los muertos Los muertos Viven Por el amor Que les prodigan Los vivos Como que los muertos Viven En el recuerdo De los vivos Es una frase Muy bella Como que a través Del recuerdo De quienes siguen Vivos Los muertos Vuelven a tener Una oportunidad Para arreglar Cosas que no habían Arreglado En vida Para cerrar Etapas Que no habían Podido cerrar En vida Pero eso lo pueden Hacer A través del Recuerdo Y el afecto De los que están Vivos Es una clave Es una clave Para relacionarse Con el mundo De los muertos Desde allí Viste que Lili El aspecto Fantasmal De la Yachty Se le aparece A Nicolás El mago Se da cuenta Y le dice ¿Usted la vio? ¿La vio en este plano? Si ella se dejó Ver en este plano Es que Usted debe Simpatizarle A ella Que hay una Simpatía Fíjate ¿Por qué hay una simpatía? Y Nicolás La puede ver A Lili Como fantasma Que era La amada Del mago Que pertenecía A su pasado Por simpatía La simpatía Es una característica Que hace a la magia Operativa Porque simpatizan A través de los elementos Que tienen en común En sus procesos Anímicos Ya tienen muchas cosas Que habían vivido Maurice Y Lili Eran bastante similares Simpáticas A lo que estaban viviendo Nicolás Y Anne Y Nicolás le pregunta Al Magus ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Ese fantasma Que aparece Desaparece Que aparece por momentos Desaparece por otros momentos Lleno de misterio Y sabiduría Que el Magus Le responde En todas partes Es como que Esas presencias Con las cuales Convive el Magus Están En todas partes Y allí tiene lugar Una de las escenas Más fuertes de la película La escena de tres ¿Viste? Que está El Mago La Sacerdotisa Y el Horcado Maurice Lili Y Nicolás Allí el Magus Le muestra Una escena mítica La Ninfa Perseguida por el Fauno Y Diana Y Diana Desde arriba Que le acierta Una flecha En el corazón Al Fauno Como que le muestra Las claves del juego De lo que tienen que lograr De lo que se da Fíjate En el argumento En lo invisible Por un lado Está el Fauno Pan La energía sexual Persiguiendo a la Ninfa Es lo que se le juega A Nicolás Pero que en determinado momento Se tiene que encontrar Con una Yakti Que le dé fin A esa cacería A través de las múltiples Relaciones Porque el Viria Llegó un momento En que se puede perder En ese laberinto En el laberinto exterior Jugando a hacer pan Y perseguir a la Ninfa Fíjate Entonces tiene que aparecer Diana Para ordenar Esa situación Así como un aspecto Viste de Palas Atenea Que también es una diosa Que viene de arriba Que lo polariza Al Viria En otro nivel Recordemos que Palas Atenea Y Medusa Son los dos aspectos De lo mismo Del mismo mito Por eso Palas Atenea En el escudo Tiene el rostro de Medusa Por eso Medusa Va a copular Con Poseidón En el templo De Palas Atenea Para Porque era El aspecto De la energía sexual De Palas Atenea Que tenía Tornos al libido En la cabeza Bueno Medusa Lo tenía en el sexo Entonces ahí Palas Atenea La condena A Medusa Al inframundo Y a que le crezcan Serpientes En el cabello A que la sexualidad Se le vaya A la cabeza La Kundalini Pero porque en realidad Es un aspecto De ella misma Medusa Es un aspecto De Palas Atenea Sería la contraparte Inférica De Palas Atenea Es la dualidad Que se da En lo femenino Entre el sexo La sexualidad Instintiva Y la cabeza Entre los pensamientos Las fantasías Y los hechos Entre lo que la mujer Piensa Y lo que la mujer Hace Entre esas dos Tracciones Que muchas veces Son opuestas Palas Atenea Y Medusa El Magus Le muestra El juego Viste que Nicolás Le dice ¿De qué va Este juego? Y el Magus Le dice Bueno No te lo puedo explicar Lo tenés que jugar Y te tenés que dar cuenta Vos mismo Por vos mismo Sin que te lo diga nadie No hay manual De instrucciones Y Nicolás dice Ok Jugaré Solo Que lo disfrutaría más Si supiera De qué se trata El Magus Le responde El ser humano Ha estado diciendo eso Durante los últimos Diez mil años Que De jugar El juego De la vida Pero si supiera De qué se trata Pero la única Característica Común De todos Los dioses A los que El ser humano Se lo ha dicho Es que Ni uno Solo Jamás Le ha devuelto Una respuesta Mira la frase Que le responde El mago La característica O el común Denominador De todos los dioses Ante la pregunta Por el sentido De la vida Los dioses No responden Porque el sentido De la vida Tiene que ser individual Lo que es Pleno de sentido Para uno Para un viria Para el otro No significa nada Por eso Lo que es válido Para un viria Puede ser No válido Para otro Lo mismo Lo mismo Que para uno Es conducente Para otro Es limitante Por eso No puede haber Fórmulas Dadas desde afuera Por eso La verdadera Sabiduría No se puede Enseñar Pero se puede Aprender Como decía Bernard Shaw Si se le enseña Algo a un hombre Jamás lo va a aprender Porque Lo que se enseña No puede ser Dado desde afuera Sino que tiene que ser Comprendido Desde dentro A través De la sincronicidad A través Del kairos Y ahí Nicolás Tiene El primer gesto De honor Le dice Ok Usted gana Pero Dice Bueno ya está Entramos Pero al menos Decime Le dice Al mago Que es una pregunta Que muchos aprendices Le dicen a los magos En algún momento Cuando entran Dentro del plano De significación Del mago Al menos Decime Si soy tu invitado O tu víctima Porque cuando muchos Aprendices Entran Fíjate Dentro de la realidad Del mago Existe el riesgo De que Entren Como invitados Pero rápidamente Se transforman En víctimas Del psiquismo Del mago Porque el psiquismo Del mago Es muy potente Esa cuestión De generar Realidad propia Entonces Fácilmente Si el aprendiz No se planta Desde sí mismo El mago Lo puede terminar Utilizando Como un títere O como un juguete Para las cosas Que el mago Necesita Esas son las cuestiones De los hechiceros O de los brujos Los brujos Necesitan Juguetes Y títeres El mago No El mago Cuando acepta Alguien Lo necesita Que se plante Desde la magia Que no sea Ni un títere Ni un juguete Necesita Alguien Que responda Con honor Y con lealtad Por eso El mago Le responde Ni lo uno Ni lo otro Si entras A jugar No sos Ni invitado Ni víctima O sea Ni invitado Para querer recibir Todo desde afuera Ni víctima Para recibir Todo desde afuera Pero con signo negativo El invitado Viste que siempre Quiere recibir Todo con signo positivo Bueno Voy como invitado Que venga todo El signo positivo Desde afuera Todas las cosas lindas Que reciben los invitados Y si no Quiere ser víctima Que venga todo Desde afuera Con signo negativo Así soy víctima O mártir Me puedo ofender Y me puedo ir Pero esa es la postura Fíjate De la personalidad Y del alma De la cobardía Y de la traición El invitado Y la víctima Ni lo uno Ni lo otro Que es lo mismo Que Después recibe La respuesta A Nicolás Con la carta Que le envía Ann Que vuelve A darle otra oportunidad Pero le advierte No estás perdonado Pero tampoco Estás olvidado Neti Neti Luego Aparece Lily Vestida de violeta En la playa Como una dama antigua Que le lee la mano Viste la escena De la quiromancia Actúa como oráculo Y le dice Tu línea de la felicidad Está muy quebrada Y tu línea del alma Está muy torcida Creo que sos un embustero Mister Urf Tiene el oráculo rúnico Le dice La línea de la felicidad Está quebrada Y la línea del alma Torcida Sos un embustero Él la besa O sea La besa Para que no le siga diciendo Verdades Apela a su ambigüedad El arte de la seducción La besa Pero para que ella no siga diciendo Barbaridades Y ahí En una extraña escena Se la lleva a Nubis En una barca En ese momento Finaliza El primer plano De significación De la película Con la clave física Que dan los muertos Ahí se retira Lili Ahí se retira el fantasma Del pasado Ahí se retira La antigua amada De Maurice Conchis Del genio musical Del niño prodigio Que tocaba el piano Y que ella lo acompañaba Con el violín Viste La cuestión Del varón Que toca el piano Y la mujer Que toca el violín Es una cuestión Muy alquímica Me acuerdo Un excelente disco Que se había hecho Sobre música De Gurdjieff Que lo había hecho También una pareja Grabando Él en piano Y ella en violín Una pareja griega Sabra Paulus Que yo creo que llamaba Porque el varón Con el piano Fijate que el piano Es un martillo Que golpea una cuerda Tiene una polaridad Más masculina En cambio El violín Todos los instrumentos De cuerda Como el contrabajo El violín Es El rozamiento De una cuerda Como de un cabello Es más femenino Entonces Siempre se da Una buena alquimia Entre el piano Y el violín El piano Como Característica Yibaica Y el violín O las cuerdas Como característica De la yakti Pero es muy interesante Como Concluye La etapa De los muertos En la película Cuando se la lleva A Nubis En la barca Se la lleva Al otro lado Porque Los muertos La máxima clave Que pueden dar Es a través Del oráculo Es una cuestión Oracular Es un diagnóstico A modo de oráculo Eso es lo máximo Que pueden aportar Los muertos En el plano físico La clave Oracular Así que bueno Creo que Es un buen momento Para ir al intervalo Lo mismo que la película Bueno Con la barca De Anubis Y depende Depende el tiempo Que necesiten Para el post-mortem Para volver a la vida Bueno Volvemos entonces A las 18.15 18.15 Ahí está Nos tomamos un buen tiempo En el post-mortem Y nos preparamos Para volver a la vida En este caso Con la barca De Horus Vamos al bardo Un poquito Y volvemos Gran abrazo De aquí Podemos despegar O Energer En este caso El argumento Ya estoy bien Con los muertos Así que ahora vamos Hacia el reino La vida de los vivos Aquí estamos En nuestra escuela Auruma Argentina En nuestro centro De estudios 20-23 Hoy 27 de mayo Ya atravesamos la introducción Estamos acompañando A nuestro amigo Nicolás El aspirante A los misterios En su encuentro Con el mago Muy bien A buscar la pulsión De vida Exactamente Porque de alguna manera Fíjate Tiene que arrancar Siempre Toda situación Humana Arranca siempre De la pulsión De muerte Esa es la pesada Herencia Que nos legaron Los dioses Estando acá Es como en el chinchón Tenemos que arrancar De menos 10 Siempre O como decía un amigo ¿Y cómo está? Con el local Con la empresa Me decía Y bueno Tratando de subir A la lona No estaba en la lona Estaba tratando De subir a la lona Esa es la condición humana Por eso es tan difícil Porque nosotros tenemos El peso de los muertos Fíjate Como vimos En esta primera parte De la película Viste que En determinado momento El mago le dice A Nicolás Vos cargas Con una muerte Yo tengo que cargar Con 80 Muertes Tuvo que arrancar Desde ahí La atracción De los muertos Exacto Que eso Se siente En el cuerpo físico Es lo que hay que atravesar En el cuerpo físico La atracción De los muertos Es lo que produce El envejecimiento En el cuerpo En el código celular Porque es la atracción Hacia la pulsión De muerte Eso produce El envejecimiento De las células Por eso Por eso Viste que Viste que Todos los videntes O psíquicos Que tienen una natural Predisposición A contactarse Con los muertos A través De la hipnosis A través Del trance O a través De la mediunidad Durante mucho tiempo Vos los ves Y como que físicamente No envejecen Como que se mantienen igual Y en determinado momento Envejecen de golpe Como Dorian Gray Tienen esa característica ¿Por qué? Porque no supieron Cerrar la puerta Del Hades En el momento adecuado Claro Es como que Los muertos Les permitieron entrar Y tener el Hades Entonces ahí Como que no envejecen Viste que los fantasmas Tampoco envejecen Siempre tienen la misma edad Pero Si están mucho tiempo En el Hades Y no hacen Lo que tienen que hacer En el Hades Dialogando con los muertos Es como que eso Les termina pasando factura Exactamente El caso de Jet Li Viste que Jet Li Durante mucho tiempo Parecía joven Y en determinado momento Envejeció de golpe Porque los SIDIs De Jet Li A través de las cuestiones De respiración Con el manejo del Ki Son de líneas Que toman energía Del reino de los muertos De hecho La mayoría de las artes marciales Toman energía de ahí Por eso Vos te encontrás Cuando sos un practicante Bueno Llegás a cinturón negro Te encontrás Con que Casi todos los maestros De arte marciales Que tienen más de quinto dan Generalmente Trabajan con brujería Y con la cuestión De los muertos Y además Ellos heredan Los poderes De la sucesión De sus maestros Anteriores Ellos están conectados Con sus maestros Anteriores Para que siga la línea De la escuela De arte marcial Por lo tanto Están en contacto Con los muertos Por lo tanto Necesitan estar en contacto Con los muertos Porque de ahí Se extrae el poder Del arte marcial Si el maestro De arte marcial Es un buen maestro De arte marcial Vos Aprendiendo con él Es como si estuvieras Con el maestro De su maestro De su maestro Porque en realidad Están Cuando está bien hecha La escuela Por supuesto No estamos hablando No cuando es una parodia Estamos hablando Cuando se hace La cosa bien Claro Exacto Recuerdo cuando Practicábamos Aikido En el sensei Cuando el sensei Y Sakshakanashi Siempre tenían El altar Del maestro De Weijiva Y de toda la línea De maestros Teníamos que saludar A los antepasados Pero ves que Hay que saber Dónde se mete Una Hay que saber Dónde estás Y a dónde Necesitas llegar ¿No? También para poder Bajarte En el momento Apropiado Bajarte del tren O del colectivo O del Uber Y que no te lleve El colectivo Para donde el colectivo Vaya Claro Sin ser invitado Ni víctima Exactamente Yo me acuerdo De Muchos maestros Que yo tuve De arte marcial Se mantuvieron jóvenes Durante mucho tiempo Y en determinado momento Se da vuelta A todo Y se les precipita Todos los elementos Juntos Y después Solo encontrar Por la calle No puede caminar Tiene como 30 huesos rotos Es muy interesante La cuestión Entre la atracción De los muertos Y el cuerpo físico Eso Lo vamos a ver después Cuando vayamos Caminando En la sucesiva Cintas de Moebius Que es esta película Claro Viste Los que hacen Los curanderos También tienen ese tema Muchos curanderos Trabajan Con la energía Del reino De los muertos Por ejemplo Las más grandes Curanderas Que hubo En México Que eran Los que venían De la línea De Castaneda Como Pachita O María Sabina Bueno Todo ese tipo De mujeres Yamanicas Viste Que venían Científicos De todo el mundo A mirar Cómo operaban Con el tema Del astral Claro Pero Eran Las entidades Que estaban Atrás de ellas Las que operaban Las que producían Todos esos fenómenos De intersección De planos Y de intervenciones Quirúrgicas Entre distintos planos Eso Fíjate Se transforma Un nudo Dos planos Que estaban separados Limitados En un enlace Pero el enlace Lo pueden hacer A través de los elementos Que vinieron De Don Juan Que después Quedaron en Castaneda Por eso Podían transformar Los nudos En enlaces Eso dura Un tiempo Es como una ventana Viste Que se abre un tiempo Después se cierra Entonces Hay que saber Cuál es el flujo Y reflujo Del factor tiempo En esas cuestiones Viste que acá En la película Bueno El tema de los muertos Se cerró Ahí Cuando vimos Las barcas De Anubis Se las lleva a Lily Al fantasma Entonces Ahí cambia todo Como vamos a ver Cambia el plano De significación ¿No? Entonces En ese punto Cuando se dobla Cinta de movimientos El Magus Le dice a Nicola Bueno En realidad Mi nombre En realidad Es Lambros Soy el doctor Lambros Soy un psiquiatra Esta Es mi clínica Mi clínica Psiquiátrica Que voy a decir A Vilca Lily En realidad No es Lily En realidad Es una actriz Es Julie Holmes Es una paciente Esquizofrénica Que le hacemos Hacer una técnica Que le acompañamos Los delirios Porque sufre De una esquizofrenia Incurable Dice Muchos colegas Consideran Mi teoría De muy dudosa Autenticidad Verá Implica No controlar Las fantasías Sino Consentirle Las fantasías Al paciente Al convertir A los monstruos En elementos Del juego Ella Escapa A su condición Patológica Patológica Aquí ya Pasamos del reino De los muertos Estamos en el reino De los vivos Estamos acá En la superficie Entonces Lo que antes Era el reino De los muertos Y la barca De Anubis Hoy Es una clínica Psiquiátrica Por eso Cuando alguien Lo interna En una clínica Psiquiátrica Es como si Muriera Valades De hecho Fíjate que Le retienen El documento Deja de tener Derechos Como ciudadano O sea Pasa a estar Muerto Cívicamente O sea Descendió Alades Pero es lo mismo En la superficie El doctor Lambros El psiquiatra Escenifica La clínica Es el cuadrante De la mente Pasamos Del cuadrante Del cuerpo Con la atracción En este caso De los muertos Al cuadrante De la mente La clínica Psiquiátrica Y el magus Como psiquiatra También le da Una clave A la mente Fíjate que Le da la clave Para curar La esquizofrenia Fíjate No es Controlar Las fantasías A través De la medicación Como hace Esta civilización Que es una Civilización Química No Alquímica Si fuera Una civilización Alquímica Fíjate Escenificarían A los monstruos Para que los acompañen A los psiquiátricos Se disfrazarían Y los acompañarían Fíjate que clave Que da El magus Devenido Un psiquiatra En el cuadrante De la mente Al convertir A los monstruos En elementos Del juego Desaparece De la patología Se transforma En otra cosa Se transforma En un juego En un juego Peligroso Pero en un juego Es otra cosa Es incorporar A la sombra Darle un lugar Acá A la sombra Es lo que hacen Los lamas Del tíbet Cuando en determinadas Ceremonias En determinados Momentos del año En determinados Momentums Astrológicos Se disfrazan Se disfrazan De demonios Con el atuendo De los demonios Originarios Del tíbet Y ellos En ese momento Ellos Corporizan A los monstruos Porque los convierten En elementos Del juego Los traen A la superficie Pero fíjate En un contexto ritual Eso tiene que ser Y tionisíaco Que es lo mismo Que hacía El doctor Lambros Esto que hace El doctor Lambros Fíjate que Es una cuestión Milenaria No es una cuestión Que se le ocurre A él Por eso le dice Muchos colegas Consideran mi teoría De muy dudosa Autenticidad Claro Porque son temas Muy antiguos Que se decenificaban En los misterios Menores En la antigüedad Por eso El tema De las máscaras De las distintas Máscaras Para atraer acá A los habitantes De los múltiples mundos La clave Para la mente Y ahí El Magos Como el doctor Lambros Le dice Y bueno Esto que le pasó A Williamson Es bastante probable Que te pase a vos Le dice a Nicolás Williamson Se enamoró De nuestra paciente De Julie De la esquizofrénica No te olvides Le dice que Los esquizofrénicos Tienen un alivio Muy fuerte Fíjate ¿Qué le dice? ¿Qué quiere decir esto El doctor Lambros? Que la esquizofrenia Tiene un alivio muy fuerte Que tiene la capacidad De plasmar Los delirios O los fantasmas O la sombra Por eso Es casi un tema mágico Que eso Hay un discípulo Muy olvidado De Freud Gesa Roheim Que escribió Un libro Muy interesante Que se llama Magia Y esquizofrenia Magia Y esquizofrenia Magia allá Arriba Cuando está bien polarizada Pero si la magia No está bien polarizada Deviene en esquizofrenia Es un libro Que también Que nunca se volvió A publicar Porque es un estudio Antropológico Sobre las distintas Magias pulsionales De distintas tribus Y civilizaciones En el cual El autor Diferencia Los tipos de magia Como magia oral Magia anal Y magia genital Y llega A una extraña Conclusión Que Las prácticas De magia Pueden Pueden empezar Siendo orales Y anales Como nosotros Viste que nosotros Cuando nacemos Físicamente Primero Estamos poseídos Por la pulsión oral O sea Percibimos Todo el mundo A través de nuestra boca A través de la pulsión oral Por eso el bebé Siempre se lleva Todo a la boca Todo oral Luego En la psicología evolutiva Se pasa a percibir A través Del control De los esfínteres El control Del esfínter anal A través del control De los esfínteres Como que se abre Un mundo nuevo Que no existía antes Finalmente En la pubertad Acontece La posibilidad De la genitalidad Con el despertar Con el despertar De la libido sexual El despertar De la genitalidad Conlleva Que la antigua Oralidad Y analidad Se subordinen A lo genital Para eso sirven Los ritos De pasaje Y los ritos De iniciación La iniciación Consiste precisamente En lograr La genitalidad En la vida ¿Qué quiere decir Lograr la genitalidad? No es Lo que decía Freud Manejarse por la vida Pensando con los genitales Bueno Que mucha gente Lo hace Pensando con la cabeza De abajo Como dice No La genitalidad Es Liberar precisamente Al genio Que hay En lo genital Liberar al genio De la botella Liberar al genio De la lámpara O de la gema O de la piedra Según sea el caso En lo hiperbóreo Es más Liberar al genio De la piedra Se trata de eso Cuando se menciona Viste que Hay inteligencias minerales En las piedras Que fueron encadenadas Por el de Mirgo En rondas anteriores Y que esas inteligencias Expresan verdades Para quien las sepa Escuchar Se están diciendo Cosas muy profundas Porque Poder escuchar A esas inteligencias minerales Implica tener Una postura genital O sea Poder escuchar Al genio Contactarse con el genio Que está encerrado En la piedra Para eso Hay que haber sublimado La pulsión oral Y la pulsión anal Hay que haber Subordinado En este caso La magia oral Que es en lo que se basa En la brujería Y la magia anal Que es en lo que se basa En la hechicería A la verdadera teurgia Que es la magia Como decía Ébola La magia como ciencia Del espíritu Que es lo que viene de arriba Lo que viene de lo increado La magia de los muertos Es oral Y anal La magia de los vivos Es genital Fíjate Es una gran diferencia Por eso El doctor Lambros Le advierte A Nicolás Ojo que Williamson Se enamoró De la Yachty De Julie Y Julie después le dice Viste A Nicolás Ellos Quieren que parezca Que nos estamos enamorando Ellos ¿Quiénes? Esa es la percepción Fíjate Del estado alterado De la mente Cuando se empieza A percibir Los designios Dados por el otro En lo demiúrgico Ellos Quieren que parezca Que nos estamos enamorando Viste todo el tema Que está de moda ahora Con el tema De los parásitos Los arcontes Los controladores Todas las cuestiones De lo invisible Estas son las cuestiones Que se perciben Desde el cuadrante De la mente Son cuestiones Que se perciben Desde la oralidad O desde la analidad Pero que si no son Debidamente sublimadas Derivan en cuestiones De paranoia O de esquizofrenia Si no se logra La genitalidad A través de un rito De pasaje Entonces Julie le advierte Ellos quieren que parezca Que nos estamos enamorando Viste Estaba paranoica Y le dice A Nicolás No me digas Que te creíste Toda esa tontería Esquizofrénica Escuchame Lo bardea Viste a Nicolás Que es lo que pasa Con los pacientes Psiquiátricos Los pacientes Psiquiátricos Viste Los bardean a todos Me acuerdo Cuando era Acompañante Terapéutico Que iba a las Trabajaba Y en las internaciones Domiciliarias En la clínica También Trabajaba en el Hades Por ahí me tocaba Un turno en el Hades Durante 15 horas O 20 Como acompañante Terapéutico Y para mí Era como ir Al ruino de los muertos Te encontrabas Con Gente que decía Grandes verdades ¿No? Pero que Esas grandes verdades Que decían No les servía Para vivir mejor Sino al contrario Les desajustaba La vida Y ahí Y ahí Viste que Julie le dice Algo Muy hermoso Dice Esto es como Estar en la mitad De un libro Fantástico Como que Desde la Quisofrenia Que da la posibilidad De contactarse Con la verdadera magia Le advierte Esto es como Estar en la mitad De un libro Fantástico Y ahora Tú estás en él Entraste En el libro Entraste En la novela Mágica Y viste que Después Cambia la polaridad Violentamente Como sucede En el cuadrante De la mente Y le dice A Nicolás Cuando Nicolás Le cree La toma como oráculo Con signo positivo Ella se transforma En el oráculo Pero de signo negativo Como sucede En todas las cuestiones Psiquiátricas Entonces le dice Ajá Es así Como va el guión Así que Vos estás trabajando Para él Vos para ellos Vos también Estas son las cosas Que se dan Viste En lo psiquiátrico En el cuadrante De la mente Que rápidamente Lo que es Extremadamente positivo Y de un signo Cambia violentamente Hacia el otro polo Es el cambio De polaridad ¿Por qué? Porque de esa manera Se interpreta La cinta de Moebius En la mente Como que es una cosa Y todo lo contrario Al mismo tiempo O con un intervalo Muy breve De tiempo Como decía Mi abuela Cuando mi madre Traía uno De sus candidatos Mi abuela Miraba por la ventana Y decía Este Es un buen tipo O es un hijo de puta Nunca me voy a olvidar Esa cosa Yo decía ¿Cómo? Una cosa O todo lo contrario Si no lo conocen En fin La vida misma Y a continuación Como estamos en el reino De los vivos Las cosas Se tienen que definir En el reino De los vivos Acontece La última escena No la última escena Sino la última escena Entre Nicolás Y Anne En la que ella Lo conmina A que se defina Si O no Fijate que ella Tiene la postura De definirse Ella hace el movimiento Dice Yo puedo dejar De trabajar Como azafata Y puedo salir De esta cinta De Moebius De azafata Arquetípica Estaba con los hijos Verdes Que la llevaban A conocer París Londres Todos los Ilusiones De la azafata Pero ella no tenía Las ilusiones De la azafata Arquetípica Ese era el tema Ella estaba En ese argumento Pero para ella Ya no le resultaba Una fascinación El argumento Arquetípico Entonces Estaba para otra cosa Y quería compartir Y vivir Esa otra cosa Con él Con Nicolás Pero para eso Nicolás También tenía que decidirse También tenía que Definir La situación Sin patear Otra vez La pelota Para adelante Bueno Lamentablemente Nuestro amigo Nicolás Volvió a patear La pelota Alejándola De él En este caso A Anne Confiando En que el tiempo Iba a estar De su lado Repitiendo El viejo error Del Magus Cuando sabemos Que el tiempo No es nuestro Sino que lo maneja El otro Entonces Lo que hoy es En cinco minutos No sabemos Porque el tiempo Lineal Es de Cronos No es nuestro Nuestro puede ser un Kairos Generar un Kairos Para encontrarnos A meditar A meditar un Kairos Esa era la propuesta De unión Para Nicolás Y Anne Que juntos Coincidan En un Kairos Para pasar Al otro lado De las cosas Ahí llega En ese momento La escena Vuelve a la isla Aparece El doctor Anton Meyer De Zürich Que le estaba haciendo El tratamiento A Julie Después nos vamos a enterar De qué consistía El tratamiento Y Nicolás Mirándolo A doctor Meyer Le dice Lo que sea Para avanzar Con el conocimiento Médico Estos son los guiños Son los guiños De cómo El magus Vea los paradigmas De la ciencia En este caso Viste Que decía No Tenemos que ser serios Cuidarnos entre todos La relación profesional Y bueno Y después nos enteramos Que era todo lo contrario Por eso Nicolás Viste Le dice a Julie No es hora De que dejes De tomarme el pelo Porque Julie Lo está llevando A sus propios límites Así como La Yakti En forma de lili De fantasma Del pasado Lo llevaba A sus límites físicos Leyendo Leyendo Sus límites físicos En la mancia En la mano Julie Como paciente Psiquiátrica La Yakti En esa En esa forma Lo está llevando A sus límites Mentales Viste Que constantemente Lo lleva A una cosa Y la contraria Al mismo tiempo Por eso Nicolás Le pregunta ¿No es hora De que dejes De tomarme el pelo? Y ella Le responde Es mi profesión Soy una actriz Maurice Era el productor Anton Dirigía E interpretaba Tu papel Maurice dice Por supuesto Que vamos a hacer La película En este caso También cambia El plano De significación Extrañamente Pasa de ser La cuestión Psiquiátrica Que se mezcla Con la cuestión Artística Fíjate Cuando se realiza Esa torsión Es la torsión Que se da En el mundo De los vivos Entre la ciencia Que es el cuadrante De la mente Y el arte Que es el cuadrante Del alma Entonces En ese otro plano De significación Del cuadrante Del alma En el arte En el cine Julie Que para el psiquiatra Era un delirio Es una actriz Maurice El psiquiatra Es el productor Anton Que es el médico De Zurich Es el director Y además Interpretaba El papel De Nicolás Y ahí El magus Fíjate Que No se sabe Como magus O como psiquiatra Porque Está siguiendo La técnica Psiquiátrica Que él decía Fíjate Le sigue La corriente A la esquizofrenia Y se pone Él mismo En el papel De productor De cine Y le dice Por supuesto Que vamos a hacer La película Pero de una forma Totalmente nueva El protagonista Que ya está Elegido No se dará cuenta De que está Actuando Fíjate Aquí El magus Que asume En la mente La cuestión Del médico Psiquiátrica A través De la ciencia Y asume En el alma El rol De cineasta A través Del arte También le da Una clave Al alma Vamos a seguir La corriente Por supuesto Que vamos a hacer La película Pero de una forma Totalmente nueva O sea No arquetípica El protagonista Que ya está Elegido No se dará Cuenta De que está Actuando Pero le dicen No Pero Mínimamente Necesita ver Un guión Para saber Que está Actuando Y Maurice Le dice Al contrario No escribiremos Un guión Hasta no haber Observado Su reacción Al papel Que te pediremos A ti Que interpretes Le dice A Julie Fijate la clave Que le está dando No vamos A escribir El guión Hasta no haber Observado La reacción Del actor A lo que va Sucediendo En el set Viste que todos Los actores Que actuaron En esta película Se quejaban De eso Que no sabían Bien de que iba Al guión No sabían Bien que tenían Que hacer Y era una cuestión Desconcertante En todo el momento Porque Precisamente Acá Les está advirtiendo John Fowles Que sería el mago El creador De la obra Que la película Es un experimento Que se va a hacer Una película Que no es arquetípica En el cual Al actor No se le va A dar un guión Sino que Le van a dar Diferentes impresiones Contradictorias Y van a ver Que hace el actor Y sobre eso Van a ir improvisando Por eso Para un actor Es terrible Hacer esto Porque lo lleva Al límite Fijate En cada cuadrante Lo lleva al límite El límite Fijate De la psiquiatría Imaginate Que vos En una clínica Psiquiátrica Le digas No Le vamos a seguir La corriente A los esquizofrénicos Si para los esquizofrénicos Vos Como te dicen Vos sos Jack el destripador Mañana tenés que Venir vestido De Jack el destripador Y tenés que perseguirlo Por toda la clínica Así se le va Al delirio Esto no es por toda Claro Puedes terminar muy bien O puedes terminar muy mal Pero ves Es un riesgo Que nadie quiere correr Porque está en el límite Está en la frontera En la que se maneja El mago Lo mismo Con el cine Viste Que todos los actores Y actrices Después de estar acá Lo recordaron Como Una cosa Terrorífica ¿Por qué? Porque lo llevaron Más allá de su límite Arquetípico Como actores Y como actrices Y continúa diciendo Nuestro amigo Maurice Con su boina De productor cinematográfico Los días De los argumentos Fijos Se acabaron Los días De los argumentos Arquetípicos Se terminaron Notable Nicolás Se queda perplejo Ante esto Que le están diciendo Y Michael Caine Vemos que también Porque empezó a suceder En la película Lo mismo que estaba En la vida real Y las películas Empezaron a entremezclar Empezaron a hacer Una y la misma cosa En la tierra De los vivos Primero que pasaron Los muertos Y ahora se están Mezclando Los vivos Y Yuli Le dice a Nicolás Tú llegaste Yo improvisé Y ellos Están muy entusiasmados Por tus reacciones Y sobre eso Van escribiendo el guion Y van improvisando Pero dice Pero si acá No hay cámaras Dice Yuli Y Nicolás le dice No pero Me parece que Yo vi que nos filmaron Recién Y me pasaron Lo que nos filmaron Es más o menos Como en esta época Que parece que No hay cámaras Pero vivimos En un mundo En el que Hay cámaras Por todos lados Hoy todo el que Tiene una computadora Tiene una cámara Todo el que Tiene un teléfono Tiene una cámara Y un micrófono Y vivimos en un mundo En el que parece Que no hay cámaras Pero nos miran Por todos lados En el mundo De la vigilancia Controlada Pero no entiendo Bien Que está sucediendo Ahora Dice Yuli Ahí ya lleva En ese momento Viste que llegan Al refugio Que habían construido Los alemanes Durante la ocupación De Grecia Que es un refugio Medio intraterreno Viste que estaba Escavado en la roca Que el doctor Conchi Le había puesto Una piedra encima Como para hacer Para disimular La entrada Y Yuli Lo lleva a Nicolás A otro A otro escenario Viste Le muestra Otra escena Lo hace Entrar Debajo De la piedra Bajan A lo intraterreno Entran Al refugio Intraterreno Alemán Y ella Se confiesa Ante él Vos sabés Que tengo Una sensación Dice De que De que Este mago Que se yo Es una especie De mirón Y nosotros Somos sus títeres Y sus juguetes A veces Estoy asustada Y a veces Adoro cada minuto De esto que pasa Esta es la clave Del plano del alma El alma Está fascinada Pero por esa dualidad Por esa dialéctica A veces Se asusta El alma De las cosas que ve Y a veces Adora Toda esa intensidad Y esa adrenalina Que sucede Esa es la cuestión Dual Que se da en el alma Pues se da cuenta El alma De que hay alguien Que los está mirando Y que ellos Podrían transformarse Fácilmente En los títeres Y los juguetes Del otro Que los está mirando Fíjate De que se está dando cuenta El alma De la cuestión Demiúrgica De hecho Fíjate Las posibilidades Entre la hechicería Y la magia Cuando el hechicero No logra Transformarse en mago Deviene en una prolongación Del demiurgo Y termina Transformando Su hábitat Y utilizando A los demás Como sus títeres Y los juguetes De sus caprichos De eso Se da cuenta Yuli Fíjate que ella Se da cuenta Desde la esquizofrenia Son las cuestiones Son las cuestiones Que tienen La percepción De lo psiquiátrico Que percibe Grandes verdades Pero esas grandes verdades Que se perciben Desajustan la vida Porque no sabe Qué hacer Ante eso O seguir con el juego O qué Fíjate Es como una confesión Que le hace a Nicolás Y ahí Cuando se da La clave Del plano del alma Así como antes Se había dado La clave En el cuerpo físico Con el tema De los muertos La clave Al alma Se le da Con esta cuestión Mezcla entre Arte Y locura Entre el arte Y la locura Que es Lo que anima Al cuadrante Del alma Esa dualidad Porque son Las grandes verdades Que se pueden Percibir Tanto a través Del arte Como a través De la locura De hecho En la escena Siguiente Nicolás Recibe Al mismo tiempo La manzana Del paraíso Que le envía Julie Para encontrarse Y la carta Anunciando El suicidio De Anne La te recibe Al mismo tiempo Pulsión de vida Pulsión de muerte Porque estamos En la dualidad Del alma En la tierra De los vivos Permanentemente Recibir cuestiones Al mismo tiempo De pulsión de vida Y pulsión de muerte Y que vos Tenés que Decodificar Y discernir Donde está Una cuestión Y donde está La otra Porque llega Todo En el mismo Paquete En la misma Cajita Infeliz Como diría Ahí Nicolás En un estado Alterado Llega a la iglesia Fíjate A la iglesia Abandonada Y en ese momento Vuelve a torcerse La cinta De Moebius Y Nicolás Entra En el plano De significación Del psiquismo De Maurice Conchis Del Magus Pero entra Fíjate En el argumento Arquetípico Del psiquismo Del pasado De las cuestiones De la segunda guerra mundial No aclaradas Con el tema De los partisanos La muerte De los soldados Alemanes Y la ejecución De los 80 civiles Por eso Viste que después Aparece Nuevamente El Magus En medio de todo Ese Maremagnum Y le vuelve A cambiar El plano De significación Le dice Nada aquí Es lo que parece Usted Ha entrado En el metateatro Un teatro Sin argumento Establecido Sin diálogo Establecido Y sin público Nuestra obra Es únicamente Para los actores Esto que dice Maurice Conchis Nos lo está diciendo A nosotros A los que miramos La película En estado azorado De cómo va cambiando Los planos De significación Porque te van torciendo Las cintas de Moebio Cuando te acostumbras A un plano de significación Te lo cambian Y te vuelven A desconfigurar Eso para la mente Y para el alma Es una tortura A esa tortura Se refería Peter Sellers Que volvería a vivir Lo mismo Excepto que no vería Esta película ¿Por qué? Porque le producía esto Fíjate Pero porque Peter Sellers Percibía Estas cuestiones Por eso Le quedó impreso Pero como signo negativo Fíjate De Magus Pero La percibió Percibió que Este experimento Lo llevaba más allá De sus propios límites De actor Y de que Era una cuestión De que también Alguien estaba usando Los actores Medio como títere Un poquito como juguetes Pero para hacer otra cosa Peter Sellers Se dio cuenta De eso Fíjate que aquí El Magus Nos está dando La clave de la obra De cómo tiene que ser La obra Plasmada En el mundo De los vivos Nada aquí Es lo que parece Te está advirtiendo Esto es como Un metateatro Este plano Es un teatro Sin argumento establecido Así tiene que ser la obra Sin argumento establecido Sin diálogo establecido Y sin público Nuestra obra Dice Aquí Es la obra Con mayúscula Es únicamente Para los actores O sea que La gran obra Es únicamente Para quienes Asumen Una posición Activa A través del Trabajo interno Y todo eso Y todo eso Las más grandes verdades En esta película Están dichas En medio De todo Ese Maremagnum Cuando se mezcla El pasado El presente Y el futuro Todo al mismo tiempo Los recuerdos Los recuerdos De Nicolás Con los recuerdos De Conchis Con el presente De ambos Y con las cuestiones Simbólicas Que proceden De otra realidad Que se apoyan Circunstancialmente En el escenario Humano Y ahí en ese momento El magus Lo hace entrar Conscientemente A Nicolás En su pasado En su propio pasado De magus Lo lleva a 1941 La ocupación Alemana De Praxos El capitán Wimel Que lo nombra Alcalde A Conchis Lo nombra Burgermeister Alcalde El responsable De la psicoregión Lo nombra De memoria De la sangre Lo nombra Bueno Usted Háganse cargo De todo Porque es el único Capacitado Le dice No me traiga Problemas Usted es el responsable A partir de ahora De todo lo que pase Acá Pasan dos años Tranquilos 1941 En 1943 Los partizanos Matan a cuatro soldados Alemanes En la playa Y ahí Se tienen que aplicar Las leyes de la guerra Las leyes del terrorismo Que es Cuando alguien mata En una guerra Sin portar El uniforme O sea De ejército A ejército Acá entra La cuestión Cuando civiles Atacan A soldados Uniformados Que viste que en la película Lo ponen Bueno Por eso tiene que estar la película Lo ponen como que Los alemanes Tenían esas leyes Extrañas De que Por cada soldado Muerto por un civil Sin uniforme Tenían que Fusilar A veinte civiles Bueno Esas eran Las leyes de los ingleses No las de los alemanes Las películas inglesas Ese era el código De los aliados Uno por veinte Los alemanes Creo que era uno por seis Una cosa así Era Lo mínimo Pero acá lo damos Toda vuelta Porque bueno Es la cinta de Moebius La que nos toca vivir No vamos a hondar Mucho en esas cuestiones Porque bueno La cinta de Moebius En la que estamos viviendo ahora Es problemática Con esas cosas Lo más interesante es El partizano El partizano griego Que grita La palabra Libertad Eleuteria Eleutería Y al mismo tiempo Designa Al prodotis Al que es El traidor A la libertad Fíjate Eleutería Sería El término Correspondiente Al espíritu Prodotis Sería el término Correspondiente Al alma Y a la personalidad El alma Y la personalidad Siempre son Prodotis O sea Traidores Al espíritu Por designio Por eso Todo el trabajo Interno Y la espiritualidad Es para que eso No suceda Simplemente Para que el espíritu Pueda plasmar Su eleutería Su libertad Y que el alma Y la personalidad Dejen De ser Prodotis Dejen de ser Traidores A la libertad Este es un tema Muy interesante De Grecia Que se toca acá Pues recordemos Que en Grecia No pudieron hacer pie Ni los alemanes Ni el ejército fascista De Mussolini Ni tampoco Los ejércitos De los aliados O sea A Grecia No lo puedo tomar Nadie En el siglo XX Todos hacían agua Claro Pero por el pasado De Grecia Porque estaba muy presente La memoria de la sangre Estaba muy presente Lo que menciona Ese partisano La eleutería La verdadera libertad El no aceptar Ordenes de afuera De ningún otro Que venga de afuera Sea quien sea Me acuerdo que en una época Hacíamos un programa de radio Con Adelmiro Valdés Hace muchos años Él me invitó gentilmente A ser un colaborador En Radio Cultura Los domingos al mediodía Y hablábamos de muchas cosas Él también había Coincidido con el hiperbolio Con la parte interna Hace muchos años Me llevaba como 20 o 30 años Estaba de vuelta Era alguien de mano izquierda Que estaba de vuelta Y que sobrevivió Para contarlo Entonces bueno Tenía un programa de radio En el cual decía Barbaridades Entonces me invitó a decir Barbaridades Y decíamos Barbaridades juntos Y pasábamos Música griega En este caso De Mikis Theodorakis Era el compositor De Sorba el griego Que tiene una discografía Bellísima Porque Mikis Theodorakis Como que tomó En toda su música Los acordes Y las melodías Tradicionales De Grecia De la antigua Hélade Y las plasmó Entonces pasábamos Varios temas De ese calibre Recuerdos imborrables Y me acuerdo Que él contaba Que el gran problema Fue Grecia En la segunda guerra mundial Porque nadie La podía tomar Entonces Como los italianos Como el ejército Italiano fascista Hizo agua En Grecia Tuvieron que ir Los alemanes Pero debido a que Los alemanes Tuvieron que ir A rescatar Al ejército fascista En Grecia Que habían hecho agua Perdieron el tiempo Que necesitaban Para invadir Rusia Y que eso fue Lo que descalibró Todo El tema de Grecia Descalibró todo Siempre me Impresionó Mucho Ese tema Porque él decía Que Grecia Tiene una gran Relación interna Con la Argentina Por eso La bandera de Grecia Y la bandera argentina Son bastante similares Que hay una relación Oculta Entre Grecia Y la Argentina Bueno Viendo esta película Hace dos días Reparo En la escena inicial En la cual El barco En el que aparece Nicolás El protagonista En el puerto De Praxos El capitán Es John Fowles Y viene con la bandera Argentina Así que Tomemos nota De esto Porque también Nuestro grito Debería ser Esa palabra Sagrada Para Grecia La eleutería La verdadera libertad La libertad Del espíritu Y condenar A todo lo que Traicione A la libertad Señalarlo Como prodotis Y que eso Sea nuestra bandera Que eso Sea innegociable Viste que ahí El Magus Le da la clave A Nicolás La clave Del reino De los vivos De tomar postura Hasta el final Y una vez Que le da Los elementos Entra Yuli Otra vez Le mueve La estantería Entra Yuli Se va Yuli El péndula Y le parecía El amor eterno Tres doritos después Sos un monstruo Ahí aparece Una escena Medio terrorífica Que viene Aparece la jeringa Del doctor Conchis Y sus ayudantes En donde el Magus Adquiere su faz Iniestra Que es la parte Psiquiátrica Viste Cuando el Magus Se transforma en Psiquiatra Es de temer Cuando se transforma en psicóloga No Todavía El problema Cuando se transforma En psiquiatra Aparece con la jeringa Y Le dice Bueno Si acabo lo que se daba Ya la enseñanza Ya está dada Ahora Amacate Le introduce La sustancia Fijate que esto Está hecho En la década del 60 Con el tema De las sustancias Cuando Ébola Había escrito ya Caballar el tigre Porque esto te muestra También Porque esto es una película Como psicodélica Alucinógena Toda la vez Que te intoxica Químicamente Si no la metabolizas Pero al mismo tiempo Te da las claves Y te da la salida A cada cuadrante Te da la salida Química A través de la relación Con los muertos Te da La salida A lo alucinógeno A través de la Clave psiquiátrica Te da la salida De lo psicodélico A través de la clave Que se da para el alma Y finalmente Te da la salida Para el espíritu A través de perforarlo En teógeno Para que no se escurra El ente Enarbolando la bandera De la eleutería La libertad del espíritu Aquí aparece La escena De los estados alterados De conciencia Que para muchos Es demasiado Ya esta escena Es donde todo se puede Desbarrancar definitivamente O alcanzar La cima De todos los mundos Aparece El magus Vestido como magus Le muestra A los dioses Antiguos Le hace El juicio De los muertos O sea Le muestra Todas las frases Que él pronunció Desde lo samsárico Traicionando Su propia esencia Como que lo hace Pasar Por el bardo Por el post-mortem Lo confronta Con sus propios Elementos samsáricos No resueltos El juicio De los muertos Le muestra Todas las veces Que él fue Un prodotis En su vida O sea Un traidor A sí mismo Un traidor A su esencia Y Aparecen Todos los personajes Del inconsciente Colectivo De la psicoregión Todos juntos Viste Hasta Hasta los viejos Del bar Aparecen Todos Los soldados Alemanes Los viejos Del bar Todo Lo de la escuela Y aparece Una escena Que parece muy Bizarra Para la época Pero que vista Desde hoy Adquiere otro Significado Cuando dice Y este Es el dios Más moderno Que tenemos La computadora La inteligencia artificial En él En este dios Moderno En este computador Hemos almacenado Todos los hechos Conocidos Sobre usted O sea Diríamos hoy Sus datos Biométricos Y ahora Procederemos Al análisis Instantáneo Lo patea un poco A la máquina Porque no arranca Como a todas Como la cosa De Google Viste Que le tendré Que patear un poco Para que arranque Aparece la voz De la inteligencia artificial En esa época Está hecho esto Valoricemos eso Y la voz De la inteligencia artificial Dice La persona En cuestión Carece de interés Salvo Como un tipo Conocido De parásito Macho Es una La voz Femenista De la inteligencia artificial Su única ley Es su propio Placer Su única Moralidad Es su propio Bien Él Es una máquina Que busca Su propia Gratificación No es Un ser humano Recomiendo Que se lo esterilice Dice la inteligencia artificial O sea Es todo lo que está pasando Hoy Muchachos Y el Magus Pregunta No hay esperanza Para él Me pregunta La inteligencia artificial Viste que abre Como si fuera Una tapa Y le habla Excepto como un actor Por supuesto Dice El Mago Y todo lo general Se ríe Es un diagnóstico devastador De esta civilización En realidad No hay esperanza Para esta civilización Excepto como actores Excepto como Gente que simule Que viva simulando Todo lo que no es O sea O sea Que sean mentirosos Profesionales Como hacía Gordiev Que es un actor Si no un mentiroso Profesional Y ahí el mago Y ahí el mago le dice Esto Es un juicio Y ahí Le vuelve a torcer La cinta de Moebius Pero usted No es el prisionero Usted Es el juez Y el verdugo Y ahí Le muestran La prueba anímica Por excelencia Le muestran A la Yakti Que lo molió A palos Anímicamente Como Diana Como Yuli Como Lili En todo el mundo Lo molió Anímicamente Lo llevó a los límites Lo hizo rebotar Y lo pulverizó Como si lo moliera En un mortero Y ahí tiene La prueba anímica Si a él Le quedaron Residuos anímicos De eso que ella Le hizo pasar O Acontece la Eleutería En el amor Y en la guerra Si por una vez Nicolás En este caso Con toda la suma del poder Y como verdugo Deja de ser un prodotis Deja de traicionarse A sí mismo Y ahí Acontece la magia Nicolás Despierta En Atenas A diferencia de Williamson Que murió Ahí atamos cabos Vemos que Williamson También pasó por lo mismo Era un aspirante A la iniciación Pero murió No pudo resucitar No pudo volver Del juicio de los muertos Que le hicieron en vida Nicolás sí Nicolás despierta Por eso es muerte Y resurrección Como Dioniso Nicolás se recupera Debido A lo que el magus Denomina Su excelente cooperación Su excelente cooperación ¿Con qué? Es con varias cosas Al mismo tiempo Porque tuvo que cooperar Fíjate Con el psiquismo Del mago O sea Tuvo que arreglar Cuestiones Del pasado Del mago Eso le permitió Corregir cuestiones De su presente Y habilitar Cuestiones De su futuro Y desde allí Fíjate que Ya hace preguntas De un viria despierto Porque pregunta Por el gran juego De la vida Por la verdad Hace las preguntas Que hace un viria despierto ¿El mago Hace lo que hace Por él O por los demás? Estas son preguntas Que ya están En otro nivel Y dice ¿Usted como que es un mago? ¿Lo que hace? ¿Lo hace por usted? ¿Para compensar Cuestiones de usted De su pasado? ¿O lo hace por los demás? Esa realidad propia Que usted genera ¿Es para usted O es para los demás? ¿Para quién es? Finalmente La tesón pregunta De un viria despierto En ese momento Nicolás Viste que abre la puerta Y se encuentra Con el abismo Pasa a otro escenario Cambia de plano Otra vez La cinta de Moebius Se dobla Y Ann Que estaba como fantasma En el mismo lugar Que antes estaba Lily Que estaba Julie Que estaba Diana Viste que Ann Había ocupado el lugar Que antes ocupaba Lily Julie Diana Pero en ese sentido Algo cambia El espectro De Ann Se va Se la lleva a Nubis En este caso En una lancha A toda velocidad O sea Atravesó el fantasma Es como que liberó El peso de los muertos Por la decisión Que él tomó En su propio juicio Al vaciarse De todo lo anímico La libera Ella También Porque ella Ya no tiene Punto de enganche Como fantasma Porque él Solucionó Lo que tenía que solucionar En él Y como ya se hizo Todo lo que tenía que hacerse Nicolás Recorre la misma mansión Donde estuvo la magia Donde estuvo el mago Pero es otro lugar Es un lugar abandonado Donde se retiró la magia Ya no hay libros Ya no hay música Ya no hay fantasmas Ya no hay personajes Ya no hay arquetipos Está todo vacío Ya no hay nada Que compensar Ya no hay nada Que equilibrar En la balanza Y solo queda algo En el medio De todo ese escenario El centro intocado La sonrisa de Dioniso El resucitado Y la flor inexistente Y la flor inexistente Y allí Tenemos que nuestro amigo Nicolás Recorrió el poema De Elliot Desde sí mismo No cesó De explorar Y al final de toda su exploración Consistió en volver al lugar Del cual partió A ese centro Intocado A esa flor inexistente Y conocerla por primera vez Una película Que es mucho más Que una película Es una invitación Prácticamente A que cada quien Encuentre Ese centro Intocado En sí mismo Vamos a ver Una pequeña analogía Para descender un poco Con el texto Con el texto de Ébola Pues viste que estábamos En el texto En Cuando se rompe La continuidad De la conciencia Viste que esto Acontece En esta película La película Puede estar filmada De una manera tal Que rompe la continuidad De la conciencia Del film Es como que está partida La película Cada vez que se doble La cinta de Moebius Pero precisamente El experimento Es para que Quien recorre la película Encuentre La continuidad Verdadera Que sólo puede concebirse Como dice el texto En el plano Del cuerpo Sutil Y del cuerpo Causal Fijate que esta película Para la conciencia Samsárica Es terrorífica Porque le da Le espeja A la conciencia Samsárica A la cuestión De la fragmentación Los abismos Que no pueden cruzarse Los nudos Las cuestiones No aclaradas Que nunca Pueden Zanjarse Esas diferencias Desde lo material Sino Desde lo sutil Y desde lo causal Todo lo que hablamos Esto de la película Es desde lo sutil Y desde lo causal Desde lo material Están todas las críticas Son todos los nudos Pero en esta película Se han acumulado Todos los nudos posibles Para que quien la ve Puede acceder A la continuidad De la conciencia Y sus diferentes sedes Quien ve esta película Tiene que reencarnar Muchas veces Para poder seguir viéndola Porque tiene que morir A un argumento Primero El argumento De los muertos Ah, entonces Ella es un fantasma Después tiene que morir A otro argumento Ah, entonces Es una enferma psiquiátrica Después tiene que morir A otro argumento Ah, entonces Es una actriz Y finalmente Tiene que morir Ah, otro argumento Ah, entonces No es ninguna De las tres cosas Porque en sí Fíjate que lo que se plasma En esta película Es la cuestión Del Kali Yuga Es la involución Que se verifica En la era sombría Como dice el texto En esta obra Todavía se guarda El eco De una era En la que La sede Del cuerpo sutil No estaba Totalmente cerrada Y tenía todavía Un sentimiento De conciencia Samsárica Ligado a esa sede A esa sede Todo ello Desapareció Con la creciente Identificación Del ser Con el cuerpo Físico Instintivo Es decir Con la fisicalización Del hombre Fíjate que todo eso Deriva En el ateísmo Materialista Que hoy Campea Sus anchas También podríamos Hablar De las diferentes Sedes De la conciencia Y los diferentes Cuerpos Como habíamos Dicho El sistema Cerebral El sistema Nervioso El sistema Sanguíneo El sistema Óseo Los cuatro Sistemas Los cuatro Precipitados Del plano Físico Que corresponden Al estado De vigilia El sistema Cerebral Al sueño Con imágenes El sistema Nervioso Al sueño Al sueño Sin imágenes El sistema Sanguíneo Y finalmente Al trance Profundo El sistema Óseo Lo que está más cerca De catalepsia Y de la muerte Aparente O sea Del estado De turilla Viste Viste que Estos cuatro Planos De significación Que se dan En la película Corresponden A estos cuatro Precipitados Hay un argumento Para el sistema Cerebral Hay un argumento Para el sistema Nervioso Hay un argumento Para el sistema Sanguíneo Y hay un argumento Para el sistema Óseo Sería bueno Que lo podamos Tratar en las Preguntas Y respuestas Y con qué Se corresponde Porque es exacto Como se pone En la película Ahí te das cuenta Que no hay Ningún caos O Hay un caos Pero que responde A un orden Mayor Porque como decía Nietzsche Del caos También Nacen Estrellas También es una Película Tántrica Viste que Cuando la tuvieron Que clasificar En esta película Decía Es un thriller Es una cosa Erótica Es una cosa De suspenso Es como que No saben Cómo clasificarla Claro Porque hay muchas Cosas Porque únicamente Esta película Se puede recorrer Desde la conciencia Shibaica Del varón O desde el yaktismo De la energía yáctica En la mujer Esta película Se puede recorrer O a través del componente De conciencia Que es Lo que yo hice hoy Como varón También se puede recorrer A través del componente Energético Femenino Que es Los subidones Que te da la montaña rusa Cuando cambia De plano De significación En cuanto a componente Energético En cuanto a lo que te pega De lo irracional Que está en la película Como un componente Muy importante Eso es lo yaktico Y la invitación Es a poder recorrerla Como un tejido De fuerzas Y corrientes luminosas En movimiento continuo Esa es la propuesta Para poder recorrer Cualquier obra iniciática Porque toda obra iniciática Te va a confrontar Con esas dos cuestiones Con la prueba Para lo yibaico Para la conciencia Y con la prueba Para lo yaktico Para la energía Las cuales Únicamente se pueden recorrer Ambas cuestiones Y llegar a un buen resultado Recorriendo como un tejido De fuerzas y corrientes luminosas En movimiento continuo Fuerzas y corrientes luminosas Y ahí Llegamos al tema De Kundalini Viste que Las protagonistas femeninas Encarnan perfectamente La cuestión del Kundalini En este argumento Encarnan el Kundalini Como raíz del ser corporal Y de su vida más profunda En el sentido de La base Lo fundamental En el sentido Que es mencionado En la fisiología oculta Del yoga El conjunto de los nadis Las arterias luminosas De las fuerzas Que atraviesan Y animan La corporeidad Viste que Todo lo que hacen Las protagonistas femeninas Tanto Candice Bergen Como Ana Karina La rubia Y la morocha Mediterránea Es precisamente eso Es actuar como los nadis Las corrientes luminosas De fuerza Que atraviesan Y animan la corporeidad Siempre le están pegando En el cuerpo Al protagonista A Nicolás Para que despierte Es como que siempre le están Encendiendo el motor Para que arranque Porque él tiene los elementos Virias Durmiendo Entonces ellas Se ocupan De que esos elementos Virias Despierten Actuando como nadis Ellas A través del poder De la serpiente Y precisamente Actúan Como Kundalini Los personajes femeninos Respondiendo O correspondiendo Mejor dicho Al último principio De la manifestación Al tatua De la tierra La base El piso Pritibi Tatua Que tal como hemos dicho En otra parte Dice Ébola Expresa el estado De la experiencia exterior Sensorial Y material Fijate que Ellas Lo conminan Al protagonista A que siempre De respuestas Exteriores Sensoriales Y materiales Él Es como que sigue Durmiendo A través de Esos soliloquios Que él tenía En esos siete tipos De ambigüedades En los cuales Los elementos Virias Dormían En él Pero siempre Ellas Como Yaktis Lo obligan A que él Se exprese Claramente En lo exterior En lo sensorial Y en lo material Precisamente En este centro De la corporeidad Invisible El poder Que está En la raíz De toda manifestación Duerme El término Kundalini O Kundali Quiere decir Literalmente Ovillado De un hecho Un ovillo Y remite Pues A la idea Misma Del sueño Del estado De latencia Del no Despliegue Kundalini Kundalini Como Kundalini Duerme Por eso Potencia Los elementos Samsáricos Del sueño Vigílico El sueño De Kundalini Tiene muchos Significados En la película El sueño De Kundalini Es todo lo que era Nicolás Hasta que Despierta Es como que El mago El magus Lo va introduciendo A él En diferentes sueños En un sueño Dentro de otro sueño Dentro de otro sueño Que son los diferentes Planos de significación El sueño De Kundalini Tiene muchos Significados El más general Puede asimilarse A la experiencia Cuando uno Se encuentra En estado De vigilia En un mundo Que parece Caótico Y dominado Por el principio De la unidad Y en el que No se percibe La unidad Del poder Por eso Se dice Que en tanto Que duerme Kundalini El Samsara Prosigue Y se vive En el mundo Samsárico Viste que La Yakti Tiene la tarea De que Precisamente Al transformarse En Nadie En corriente Luminosa Le da la posibilidad De que Kundalini Despierte Cuando Kundalini Despierta Es Yakti Para Yakti Y Maja Yakti Rescata Los elementos Del Hades De lo que Está Debajo De la Tierra Para Yakti Rescata Los elementos Del océano Los elementos Psíquicos De los mares Que domina Poseidón Que domina La superficie Y Maja Yakti Es como que Rescata Y perfora Los elementos Olímpicos Que corresponde A lo que Está por encima De esa manera Se perforan Arquetípicamente Los tres mundos De la ilusión A través de Yakti Se perfora Maya A través de Para Yakti Se perfora El espejismo Y a través De Maja Yakti Se perfora La ilusión He ahí La esencia Del tantrismo He ahí La gran enseñanza Creo que En este punto Llegamos A donde Teníamos que llegar Así que Les agradecemos Desde aquí Vamos a brindar Con la antigua Piedra Les agradecemos A todos Los que estuvieron Antes que nosotros A los muertos Les agradecemos A los vivos A los que nos acompañan Y a los aún No nacidos Que aguardan Desde un futuro No condicionado Desde un futuro Libre Que transitemos Por este mundo Despertando A Yakti A Parayakti Y a Mahayakti Que podemos Perforar A Maya Al espejismo Y a la ilusión En toda situación Gracias por estar Millón cumplida Y ahora podemos Hacer campamento Ir a las preguntas Y respuestas Y volver De este gran viaje De este gran viaje De este gran viaje Y a la ilusión Y a la ilusión De este gran viaje ¡Gracias! ¡Gracias!